Es que estoy, estoy sin anfitrión. Ah, ya, ya lo tengo. Perfecto. Ya me caen de confirmar que estamos en vivo. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión 13 del Cafético Pedagógico. ¿Me confirman por favor, tal vez por chat, si me están escuchando bien? ¿Sí se escucha? Listo, ya pude leer el chat. Muchas gracias. Bueno, entonces, como tradicionalmente lo hemos desarrollado, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, haremos un breve recordatorio del protocolo de la reunión. Lo primero es pedirles a todos que nos regalen su nombre completo en el usuario de Zoom, seguido de la unidad académica. El nombre, rayita, escuela de civil, escuela de química, de ingeniería química, queremos saber exactamente con quién estamos hablando. Entonces, por favor, compártanos ese dato en el usuario de Zoom. Durante la primera parte de la sesión, los micrófonos van a estar en silencio. Para los que tengan problemas de conexión, les recomendamos inclusive cerrar también su cámara. Las sesiones se están transmitiendo por streaming en el canal de YouTube. Y allí van a quedar grabadas. Inmediatamente terminemos, van a poder disponer de una vez de la grabación. Los enlaces de cada uno de los videos de las sesiones se están disponiendo también dentro de la agenda del evento. Entonces, la recomendación es que revisen la agenda del evento. Ya el día de hoy sería la última variación sobre la agenda. Colgaríamos dentro de la agenda el último enlace asociado con la charla del día de hoy. Y ahí sí ya podrían descargar el archivo para que lo conserven en sus equipos. Los que no, el enlace va a seguir disponible. Y allá van a poder descargar todo el material que los ponentes nos han regalado. Que por medio de los videos estamos también recortando algunas charlas. Entonces, esa es la invitación a que tengan el documento de la agenda como consulta. Sea que lo descarguen a partir de hoy por la tarde que ya tengamos el último enlace. O que sigan accediendo al enlace que dispusimos con la agenda. Inviten a sus compañeros a que repasen el material. Habrá algunas sesiones en particular que les gustaría repetir. Entonces, están cordialmente invitados a que vuelvan a asistir de manera asincrónica a las charlas que hemos desarrollado. Y pues recordarles que no necesitaban hacer inscripción para poder acompañarnos. Preguntas por medio del chat, por favor. Les atendremos al final y posteriormente les daremos la palabra para que puedan elevar inquietudes nuevas. Por favor, todas sus opiniones en el chat o preguntas. Y al final de la sesión vamos a entregarles el uso de la palabra por medio de la herramienta de Zoom de levantar la mano. Cuando estén hablando, les pedimos que por favor nos regalen y enciendan su cámara para poderlos ver e interactuar un poco. Recordarles la programación del Café Tico la primera semana. Trabajamos en capacitaciones de Zoom. La segunda semana trabajamos teorías y prácticas con algunos ejemplos. Esto estuvo dirigido por todo el personal de CEDUIS. Esta tercera semana fue especialmente diseñada de profesores para profesores sobre los resultados de las experiencias del 2021. Esta es la agenda para el día de hoy. Primero recibimos al profesor Omer, que ya se encuentra allí conectado. Nos va a contar un poquito del uso de las redes sociales para la asignatura de procesos constructivos. Después vamos a recibir al colectivo de la Sede Socorro, quienes desarrollaron una actividad muy bonita, un trabajo conjunto para el programa de profesional en turismo. Ya los van a escuchar. Después sigue el profesor David Miranda, que nos va a contar un poquito de una aplicación que desarrolló y que se está utilizando en las asignaturas de física. Les va a gustar. Visualmente es bien bonita. Y finalmente terminamos con algo bien diferente. El profesor Ronald Duarte nos va a hablar un poquito del uso del cine dentro de la asignatura. Allí vamos a hacer un pequeño break. En casa, todos nos tomamos nuestro café, descansamos, estiramos las piernas, volvemos a la sesión de conversatorio, de preguntas y respuestas. Y finalmente haremos la actividad sorpresa. Quiero contarles que todos los viernes estamos haciendo una actividad sorpresa. Estamos repasando un poquito lo que hemos visto durante la semana. Y pues bueno, sucede algo como esto. Les estamos enviando efectivamente a cinco ganadores del juego, de la actividad que hacemos, el Café Picó pedagógico hasta sus casas. Quería compartirles, ya que me llegaron las imágenes de los domicilios que ya se han hecho, de algunos profes que ya los recibieron. Miren, aquí están el Café Picó pedagógico llegando a las casas de algunos profesores, los están recibiendo. Tiene el café con el acompañamiento. Y ya les voy a enviar un enlace por el chat para que vean cómo se prepara y cómo es de especial el café que les estamos enviando. Ojalá hoy todos se motiven y nos acompañen en esta actividad. Profesor Omer, gracias por acompañarnos y bueno, tiene la palabra. Buenos días a todos. Buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, se oye bien. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve en pantalla, por favor? Sí, se ve full. Listo, bueno. Primero que todo, pues les comparto por el chat como una información de links de varias aplicaciones y de varios enlaces que nos podrían servir para implementar varias estrategias que voy a mostrar acá. Darles los buenos días y las gracias a la ingeniera María El Pilar y a la Vicerrectoría Académica por la oportunidad de presentar esta experiencia que se titula Proyectos de clase con productos digitales y en redes sociales para enseñarse a procesos constructivos. Este fue un proceso que se hizo para la asignatura de estática, diseño de hormigón armado 2 y gestión de la construcción que son de tercero, séptimo y octavo semestre de la Escuela de Ingeniería Civil. Mi nombre, pues, como lo dijo la ingeniera, soy Jómer Armando Huelvas, soy profesor cátedra de la escuela y, bueno, la idea es como presentar como la experiencia más que todo y de pronto si a alguno le gustan las aplicaciones que usamos acá. Entonces, pues, la pregunta que yo me hice hace tres años, después de estar casi cuatro años dictando en la escuela materias de estructuras y relacionadas con el tema constructivo, pues, cómo aplicar esos conceptos de construcción que no tenemos en el aula de clase por falta de horas prácticas. Todas las materias que yo he visto son materias teóricas, lastimosamente no hay horas prácticas. Yo trato de hacer visitas técnicas, pero de todas formas hay que complementar esa enseñanza que se está haciendo en el aula. Y otra pregunta que me hice fue cómo generar un proceso constructivo real y hacerlo visible a nuestra comunidad, en este caso a la escuela, ¿sí? Para poner un poquito en contexto lo que tenemos. Entonces, hace aproximadamente tres años surgió esta iniciativa de hacer como unas muestras, esto en el laboratorio de pesados, el edificio laboratorio de pesados, que llamé, o que llamamos en esa época con mi auxiliar es la muestra de estructuras isostáticas, ¿sí? Entonces, como se puede ver en la imagen, esto está desde el 2018 realizándose, se hacía, pues, obviamente con los estudiantes en el sótano del LP, o laboratorio de pesados, y duraba alrededor de toda la tarde, ¿sí? De un día, en el cual ellos, pues, se dedicaban a mostrar sus estructuras, que eran maquetas en balso, funcionales, ¿sí? Que servían, que realmente tenían una implicación técnica e ingeniería, y, pues, acá se puede ver un pequeño video de cómo se hacía antes, pues, este fue el que encontré, el del 2018, no tengo el del 2019, pero también la gente que llegó allá, yo le ponía alrededor de unos 3.000, 4.000 personas que existían, ¿sí? Y, pues, debido al tema de presencialidad remota, pues, se me surgió otra duda, y con varios profes de la escuela, y en general colegas, que qué herramientas digitales y software nos contribuían en la realización de estos procesos constructivos, que ya no se podían hacer en maquetas, porque, pues, obviamente había la, pues, el pequeño problema de poder salir a buscar los materiales, y no quería poner en riesgo a los estudiantes. Entonces, se generó esto, que, pues, fue la misma muestra de estructuras isostáticas, pero ahora de manera virtual, ¿sí? A través de redes sociales. Inicialmente, pues, ellos hicieron una exposición conmigo de los procesos, de los videos que se hicieron, que se pueden ver en la pantalla, y mostraron, pues, cómo armaron las estructuras, en qué consistían, etcétera, etcétera, ¿sí? Y, pues, definitivamente, pues, los estudiantes del tercer semestre, que es el video que están observando, tienen, pues, unas ganas de aprender muy grandes, ¿sí? Eran aproximadamente 120 estudiantes los que estaban conmigo, y, pues, la mayoría no se quedaron con las aplicaciones y con las herramientas que yo le di, sino que fueron más allá y buscaron nuevas herramientas, ¿sí? Buscaron nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, pues, esto es como una invitación también a que ustedes le inviten a sus estudiantes, para la redundancia, a hacer nuevas cosas, a implementar nuevas cosas, ¿sí? Y ellos mismos van a buscar las herramientas, si les motiva la materia, si les ha motivado la materia, buscan las nuevas herramientas para buscar ese progreso, ¿sí? Entonces, esto es como una pequeña muestra de los resultados de este semestre, al final les muestro otras, que ya son los de séptimo y octavo semestre, ¿sí? Bueno, el objetivo, pues, de la presentación y del proceso que se hizo fue desarrollar la competencia de aprendizaje basada en proyectos, utilizando herramientas digitales, software BIM y redes sociales, ¿sí? Entonces, la idea, pues, era integrar de pronto un poco la conexión que ellos tenían ahorita con las redes sociales y, pues, que ese es su mundo, con las herramientas que en verdad le van a servir a ellos cuando se gradúen o cuando ya estén implementando su carrera, ¿sí? Entonces, yo dividí el proceso muy predictivamente, ¿sí? En la gestión de proyectos, cuando uno divide por etapas el proceso, esto se le llama gestión predictiva, en el cual por semana dividí lo que íbamos a hacer, yo se lo fui contando, y utilizaba una herramienta de Microsoft que se llama Microsoft Planner, en el cual yo les mostraba cuáles eran las etapas que íbamos a hacer en el semestre, ¿sí? Utilizamos Instagram, desde el principio del semestre yo les compartí la cuenta, les dije dónde podían acceder a la información y dónde podían ver los proyectos de los semestres pasados. Utilizamos esta página o aplicación que se llama 16 personalidades, que yo en el link que les pasé ahí está. Esta aplicación, por ahorita les explico un poco de qué es Rata. Utilizamos el Building Information Modeling, que pues es un medio tecnológico, una herramienta o una metodología, en realidad es todo eso, que mezcla varias cosas para mostrar procesos constructivos y además ayudarnos a montar estructuras como tal, ¿sí? Esto lo hicimos a través del software, un software específico que es Autodesk Rail, ¿sí? Y obviamente utilizamos Microsoft Teams para varias partes. Entonces, estas fueron como las etapas, creamos un perfil, asignamos roles, hablamos sobre el syllabus, presentamos las reglas del trabajo, del proyecto, luego desarrollamos pues las, el tema de la empresa en las redes sociales, hicimos pues un seguimiento durante todo el semestre y una entrega final, ¿sí? Este pues es el perfil de Instagram que yo creé para los cursos, ¿sí? Pues relacionado con la universidad, pues obviamente sí es personal prácticamente, yo lo llamé blog personal, pues pero ahí se puede ver pues la información de los semestres anteriores y allí también he colgado en los semestres anteriores las estructuras o las maquetas que se han hecho y como se ven en las imágenes, pues los estudiantes constructivamente les gustaba mucho hacer esta actividad, ¿sí? Sin embargo, pues como dije, la necesidad de pasarlo a la parte digital nos llevó a cambiar un poco eso, ¿sí? Entonces la segunda etapa fue crear los grupos de trabajo, estos grupos de trabajo a los estudiantes de tercer semestre se las asignó obligatoriamente, es decir, yo los escogí, pero los de séptimo y octavo sí se les dejó que ellos mismos los escogieran, ¿sí? Puedo notar que la mayoría de grupos que fueron escogidos por mí llegaron a un feliz término, ¿sí? Y los que ellos mismos también hicieron lo mismo, yo creo que un 10% del grupo fue que tuvo inconvenientes. Se propuso la herramienta de 16 personalidades para que ellos se conocieron un poco mejor, de pronto ellos tenían claro cuáles eran sus habilidades, de pronto sus deficiencias o de pronto las características que ellos tenían. Entonces yo les comenté durante todo el semestre que el director del proyecto debía tener varias cualidades, ¿sí? Entonces que asignara a una persona que creían que iba a poder tener estas cualidades que se ven ahí. Sin embargo, les dije que pues durante todo el semestre cualquiera podría asignar el rol de director, es más, les propuse que se cambiaran directores a medida que íbamos transcurriendo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, digamos que la mayoría de grupos mantuvo un solo director porque se dio cuenta que esa persona pues lo hacía bien, ¿cierto? Se les propuso a ellos que tuvieran comunicaciones efectivas, influencia de organización, que la persona de director fuera líder, fuera liderazgo, motivar a los estudiantes, ¿cierto? Y bueno, principal que todo y algo que se presentó mucho era negociación y gestión de conflictos, porque pues el tema de la virtualidad, de la presencialidad remota, a veces como que genera conflictos. Yo les comentaba a ellos que no se comunicaran con WhatsApp, yo estoy en contra de las comunicaciones de las empresas por WhatsApp, les decía llámense, hagan una videollama de Teams, de Zoom, de lo que sea, ¿sí? Pero traten de no mandar órdenes ni preguntar qué han hecho por WhatsApp, siempre traten de la cosa sea hablada. Entonces, para esto se les explicó cuál era la relación de la aplicación Revit o el modelamiento en BIM con cada una de las materias. Aquí están las tres materias, ¿sí? En ellas se pueden ver pues lo que se hizo, cuál fue la relevancia con la asignatura. Y pues conté con el apoyo de dos estudiantes de octavo semestre, Camilo Mejía y Jason Pinzón, quienes se encargaron de ayudarme con las tutorías de Revit, ¿sí? Sin embargo, en clases pues yo les explicaba a ellos qué es lo que queríamos, a dónde queríamos llegar y cuál era la utilidad con respecto a la vida real, ¿sí? Que no iba a servir a nosotros como ingenieros civiles. Entonces ellos generaban videos, generaban modelos y generaban planos, como los que están acá, que son planos pues de muy alta calidad, que cualquier ingeniero civil o cualquier profesional que genere este tipo de documentos se daría cuenta que son pues documentos de alta calidad, ¿sí? Obviamente se les propuso una serie de reglas. Yo realmente soy muy, por rato de ser muy claro en estas restricciones o condiciones de los proyectos, ¿sí? Entonces a cada grupo, tanto estática, hormigón armado 2 y construcción, se les asignaron unas reglas. Se les decía que tenían que pues tener en cuenta para la relación, las comunicaciones entre ellos y bueno, se les pasó un documento. Ellos a veces se quejan porque era un documento de 8 páginas, ¿sí? Pero es pues lo que usualmente se hace en estos temas de reglas, de proyectos y de concurso que al final se volvió un concurso. Cada uno luego montó un perfil de Instagram. Esto fue una idea de un estudiante de hormigón armado. Yo pues pretendía hacerlo de otra manera, pero nos dimos cuenta que sirvió. Actualmente está pues funcionando mucho que las empresas se manejan a través de redes sociales, ¿sí? Yo creería que en unos 10 años vamos de pronto a abandonar un poco la búsqueda de servicios por página web y se va a empezar a buscar primero por redes sociales porque en 10 años pues ya vendrá esta generación que ha vivido con este tema, ¿sí? Acá les muestro un pequeño ejemplo de esas redes sociales, ¿sí? Acá pues es un grupo de tercer semestre, cada uno se etiquetaba. Yo les comentaba que colocaran que era un perfil académico. Como dato curioso, a una empresa le llegó un mensaje diciendo que se podía mandar hojas de vida, ¿sí? Porque los perfiles de construcción fueron muy buenos. Mostraban los videos, mostraban el equipo profesional, de pronto mostraban en las historias un perfil. Algunos grupos hicieron el logo y crearon unos perfiles también adicionales, unos blogs para que los pudieran contactar. Y bueno, la mayoría de ellos pues mostraban qué habían hecho durante el semestre, qué tenían como condiciones especiales y bueno, digamos que motivaban a la gente a buscarlos en las redes sociales, ¿sí? Particularmente pues también me encontré durante el semestre en la herramienta de Flip Snack en donde un grupo pudo desarrollar la propuesta de brochure que durante el semestre también les comentaba. Una regla de juego era pues intenten hacer una empresa lo más real posible y creo que se logró con ellos en esta herramienta, ¿sí? Bueno, digamos que creo que uno le exige a los estudiantes y me solía la pregunta ayer también de la exigencia de TikTok porque uno les pide a ellos algo y ellos pretenden siempre dar un poquito más de lo que se les pide, ¿sí? Bueno, se propusieron también reuniones grupales en las cuales yo ingresaba, ¿sí? De pronto esto sí me tomó un tiempo adicional mío porque ellos hacían las reuniones los sábados, los domingos, en la noche, al mediodía, ¿sí? Pero creo que al 90 y pico por ciento de reuniones logré ingresar yo. Antes se hacía a través de reuniones en la casa de ellos. Yo les proponía que fueran al centro de estudios, a la biblioteca, a comer de pronto, a reunirse, a hablar sobre el proyecto, ¿sí? Y después pues obviamente ellos hicieron reuniones a través de Teams o a través de Zoom, ¿sí? Yo les proponía Teams porque ahí yo tenía una cuenta o un grupo en el cual yo podía ingresar. Yo ingresaba, les decía, vi, van bien, van mal. Hasta ellos mismos me llamaban y me decían, profe, está disponible, podría ayudarnos, tal. Y yo cuando podía pues ingresaba. No tenía mucho tiempo a veces, pero en la mayoría de casos lo intentaba hacer. Y luego les mostré la entrega final, lo hicimos a través de las redes sociales, ¿sí? La propuesta fue motivarlos a que hiciera mostrar al público, ¿sí? A buscar a manga nacionalmente, no sé, lo que ellos quisieran porque la red social pues es pública. A menos de que se asuma como privada o se le dé una privacidad, todo el mundo puede acceder a ella, ¿sí? Entonces este era como el perfil y se les propuso pues dos actividades que ya venimos manejando. La muestra de estructuras isostáticas para los estudiantes de estática del tercer semestre. Y la muestra de gestión para los estudiantes de séptimo y octavo semestre, ¿sí? La mayoría de ellos pues estaba muy motivado a mostrar lo que estaban haciendo durante todo el semestre. y por eso surgieron muchas herramientas adicionales. Antes se hacía, como lo dije en el DP, esta era una muestra más cercana de las maquetas, de los procesos constructivos que se hacían, tanto en madera para simular el metal, la misma madera, o en concreto para simular ese hormigón armado que conocemos todos en nuestras estructuras reales. Y acá está pues con la mayoría de la gente, de estudiantes de ese semestre, que pues nos metíamos por la ocasión y todo, hicimos todo un proceso de carnitización y bueno, bastantes cositas ahí presenciales. Virtualmente pues se propuso hacerme la exposición a mí, pero bueno, habían 200 estudiantes aproximadamente los cuales estaba manejando. Entonces, pues obviamente hacer esto virtual, la exposición me tomaba mucho tiempo, entonces yo dije, no, no alcanzamos a hacer la exposición, vamos a publicarlos y hacemos un live, un en vivo en Instagram, lo hicimos con algunos estudiantes. De pronto me falta compartir esos videos, pero de pronto pueden acceder allá al perfil stand. Y la mayoría de ellos pues estaba muy contento, muy motivado a mostrar lo que habían hecho durante todo el semestre. Creo que, no sé, de pronto algún poquito por sentada de sí tenía su cierto recelo con mostrar lo que estaba haciendo, pero la mayoría estaba contento. Y se mostraron pues unos videos con Camilo y con Jason. Intentamos explicarles el tema de los recorridos virtuales a través de la aplicación Revit. Esto es lo que tiene el Beam, que nos ayuda a integrar muchos tipos de diseños. Y ellos además llegaron un poquito más lejos, se fueron a otras aplicaciones, como les dije, en las cuales mostraron procesos más detallados, mostraron ya el tema del personal, y otras cosas pues que motivaban de pronto a la construcción del proceso. La mayoría de ellos pues lo hizo muy bien, recibió notas muy positivas, solo algunos cuantos grupos pues no pudo cumplir el objetivo, pero luego ya hablé con ellos y les comentaba que de todas maneras hicieron un buen trabajo. ¿Listo? Este es como el video ya de la muestra del séptimo y octavo semestre, que pues fue la muestra de gestión de construcción. Ya son videos un poquito más elaborados, como pueden notar la diferencia, pero pues es por el tema del semestre en el que están. Yo les comentaba a los de estática que están en tercero, que cuando lleguen al séptimo o octavo, pues podrán llegar a esto también, siempre y cuando sigan pues un camino juicioso en el recurso de la carrera. Y esto pues es una muestra de esos procesos constructivos. En construcción fue un proyecto tipo, en hormigón armado fueron dos proyectos tipo, para que pues no hubiera cierto como diferencia en la competencia que ellos estaban tratando de cumplir. Al final se lograron pues videos como estos que se ven acá. No le coloco el sonido, pero tienen unas buenas bandas sonoras. Y la mayoría pues estaba muy contento con el proceso que se veía, y como no podíamos salir a la calle ni nada de eso, pues se podía hacer. A través de mis auxiliares y de Jason y de Camilo, pues vamos a integrar esto este semestre también. Y lo más importante, pues vamos a tratar de colgar esos videos de las clases en YouTube, para que ellos puedan acceder a las aplicaciones. Le muestro, fíjense que todos tuvieron videos diferentes, todos integraron herramientas complementarias al BIM, y pues al final yo quedé muy contento y ellos también con el proceso. Esto pues es una, un ejercicio final que hicimos con respecto al proyecto, generalmente se hace en la gestión de proyectos, que hacer una retroalimentación, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue preguntarle yo a los directores y a los que querían comentar, cómo les pareció la actividad, que comentan al respecto, y pues la mayoría de ellos estaban satisfechos con el trabajo realizado, y como vieron que a los demás les gustaba el producto, porque hicimos una medición por likes, en la cual obtuvimos aproximadamente casi 20.000 likes, de 20.000 a 30.000 likes, yo no me puse a contarlos. El grupo que más tuvo, tuvo 2.000 y pico de likes, 3.000 y pico de likes, pero hubo una competencia muy buena ahí, yo los llamaba que pues indicaran a la gente, que hicieran el perfil y esas cosas, ¿sí? Y más allá, pues había un trabajo de fondo teórico y conceptual que ellos pues tomaron muy bien y pues al final desarrollaron correctamente, ¿vale? Listo, eso es, esa es la actividad. Muchas gracias, pues atenderé cualquier duda que tenga. Gracias, María El Pilar. Súper, súper gráfico. No sé cómo logró resumir tanto en esos poquitos materiales que nos compartió. Profe, muchas gracias, muy bonito. Para los profesores que quieran elevar alguna inquietud al profesor Homer, ya saben que pueden escribirnos por el chat o esperar en la parte de la sesión de las preguntas. Entonces, bueno, a continuación recibimos al equipo de docentes del programa de profesional en turismo. Por favor, me confirman si ya pueden, los tres ya tienen confitrión. Ingeniero Julio, ¿cómo están? Sí, señora, muy buenos días, María Pilar. María Yanet. Sí, señora. Ahí están. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias, el espacio es de ustedes. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y bueno, cuéntenos qué hicieron para que todos nuestros profesores capturen ideas de cositas que pueden hacer. Y que es muy importante como esta variedad, ¿no? De ver propuestas de diferente tipo, en diferentes facultades. Gracias por venir de las sedes a acompañarnos por sacar este espacio. Y adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias también especialmente a la Vicerrectoría Académica por esta motivación que ha venido haciendo a las propuestas que de una u otra manera se gestaron alrededor de esta situación de presencialidad remota y que han sido motivadoras para los estudiantes y para otros profesores también. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad al doctor Orlando Pardo, a la ingeniera María Pilar y a todos los que hacen parte del equipo de trabajo para hacer realidad. Nosotros venimos de la sede Socorro, somos del programa profesional en turismo, estamos las profesoras de planta ocasional del programa de turismo, que son las profesoras Elmira Pereira Franco y María Yanet Pérez Martínez. Y estoy yo como coordinador de la sede de la UIS en el Socorro. Lo primero, pues, es contarles que, claro, para el programa de turismo estar en una situación de presencialidad remota, restringido la posibilidad de salir a los entornos naturales, culturales, patrimoniales, pues es bastante difícil. Ya dado que es un programa con un gran componente práctico, un programa en el cual la mayoría de experiencias se hacen con la comunidad, con el sector productivo. Entonces, empezó nuestro primer reto, que es cómo nosotros éramos capaces de motivar a los estudiantes en los escenarios prácticos, en el aprendizaje interactivo, en aprender también de la experiencia de otras personas. Y es ahí donde nosotros ya veníamos trabajando de una u otra manera, unas conferencias que les dábamos a los estudiantes presencialmente, invitábamos a algunas personas a sacar socorro para que vinieran, para que les contaran sus experiencias. Pero para el programa de turismo, pues, empezaba nuestro reto de cómo hacíamos con la virtualidad. Entonces, fue ahí cuando empezamos a pensar en conferencistas de pronto de un orden diferente al local, un orden internacional. Y empezamos a contactar, pues, diferentes profesionales, expertos en temas, entre ellos, pues, profesionales de España, que más adelante las compañeras les van a explicar en detalle. Hay profesionales de Costa Rica, profesionales de Colombia también, de diferentes ciudades, de Barichara, de Bucaramanga. Y empezamos también a buscar temas, temas que fueran diferentes a los que tratamos en el plan de estudios, temas que fueran contemporáneos, que lograran los estudiantes recibir una mejor educación y unos temas más contemporáneos. Entonces, empezamos con el ecoturismo, con el turismo sostenible también, con el turismo accesible y también inclusivo, con el ecogastroturismo, también muy importante, y también el turismo espacial. Entonces, fueron temáticas que diversificaron lo que nosotros generalmente damos a través de nuestros profesores del programa. Y estos expertos, de una manera muy acertada y de una manera muy voluntaria con la universidad, solidaria también con los estudiantes y con el sector, aceptaron nuestra invitación sin ningún costo, más que los tiempos, los recursos tecnológicos, digitales, escritos que se dieron en cada una de las conferencias. También muy importante que la primera invitación que hicimos fue a estudiantes del programa y a profesores. Y la segunda invitación ya empezamos a ver que se empezaron a conectar y nos empezaron a buscar espacios empresarios del sector productivo del turismo, del orden regional. En la tercera ya se empezaron a vincular autoridades municipales, departamentales del sector del turismo, sumado a los que ya venían. Y culminamos con un grupo bastante grande de interesados del turismo. Entonces, ya estaban estudiantes, profesores, sector productivo, vinculados directa e indirectamente con el sector. Y interesados también de administraciones municipales, secretarías de cultura. Y esto también gestó una gran cantidad de convenios con alcaldías para los estudiantes hacer sus prácticas académicas y también para visibilidad del programa en las futuras cohortes. Pero algo muy importante es que también hemos empezado a pensar y ya escribimos como plan de gestión la conformación de una red interdisciplinaria, interadministrativa y también de orden nacional e internacional, una red de apoyo al turismo local. Entonces, es una experiencia que surge de todo esto y también como complemento, los diferentes profesores pues iban implementando los temas, los iban desarrollando en clase y también iban colocando trabajos relacionados con todos los temas que venían, veían los estudiantes en las conferencias. Entonces, ese es un preámbulo para decirles que pues nos sentimos muy contentos de los resultados. Hicimos unas evaluaciones a nivel de encuesta de satisfacción de los estudiantes donde quedamos más motivados de lo que estábamos porque los estudiantes nos demostraron en sus expresiones una aceptación total a la experiencia. Nos demostraron también que habían aprendido mucho, sobre todo de mundos, sobre todo de experiencias relacionadas con qué se hace en otros países, cómo diversificar el turismo. Y que en estos momentos donde el turismo tiene un reto grandísimo por ser uno de los sectores más afectados en la situación de COVID y post-COVID, pues todo lo que venga de innovación, de creatividad, es bienvenido para estas nuevas generaciones que van a tener que asumir el rol de sacar adelante el turismo. Entonces, les cayó, digámoslo así como coloquialmente decimos como anillo al dedo y nuestros estudiantes y todas las personas que han participado quedaron muy motivados al punto que nos pidieron para este semestre continuar. Ya hicimos la primera conferencia que tuvimos de enología, un experto de este tipo de turismo, bueno, de enología en el sector del turismo de España. Y él nos acompañó el último viernes, entonces ya reiniciamos este semestre con estas conferencias interactivas de detalle mundial para el desarrollo del sector del turismo. Profesoras, entonces, tienen ustedes la palabra en el orden en el que lo consideren pertinente. Muchas gracias, muchas gracias, ingeniero. Bueno, muy buenos días. Bueno, pues era un reto, efectivamente, como lo dice el ingeniero Julio, pues porque nos encontrábamos en un momento crucial de la historia, ¿cierto?, que hemos vivido y es precisamente qué hacer. Y como también lo mencionaba el ingeniero Julio, pues estábamos viviendo una experiencia fatal para el sector turístico porque pues cierre total. Entonces, había mucha desmotivación por parte de los estudiantes y esas fueron las razones por las que nos llevó al colectivo precisamente a preparar y a planear de manera pedagógica, ¿cierto?, cómo lograr llegar al estudiante, motivarlo, fortalecerlo en los temas que habíamos identificado, habíamos identificado en el, con los compañeros de acuerdo a las asignaturas que estábamos viendo entre todos. Entonces, pues, ¿qué pretendíamos nosotros? Realmente crear expectativas en los estudiantes, pero buenas expectativas, ¿cierto?, ante noticias de cierre del sector, cierre también de las aulas presenciales de la universidad. Los estudiantes no manifestaban hasta el interés de retirarse, ¿sí?, de pensar en otra carrera. O sea, fue algo fuerte, pues, para todos nosotros y, pues, ahí es donde empezamos a planear esa estrategia pedagógica y, pues, a crear expectativas de ellos y a minimizar esos temores que los estudiantes precisamente nos manifestaban en el aula de clase. Entonces, iniciamos un proceso de planeación, una fase de planeación con el colectivo, motivados precisamente en este tema de buscar unas alternativas para que los estudiantes, pues, participaran activamente, se convencieran que era una buena carrera la que habían elegido y que esta situación que estábamos pasando, pues, iba a pasar, iba a tener su fin y que después de la pandemia, pues, iban a dar grandes oportunidades. También motivarlos, el sector turístico ha sido golpeado en varias partes de la historia, pero también tiene algo y es que se reactiva muy rápido. Entonces, era precisamente mostrarles eso que nosotros, pues, en el aula lo decíamos, lo hablábamos, lo motivábamos, pero sentíamos que necesitábamos unas experiencias externas que, pues, también les dijeran, bueno, ¿qué está pasando en los diferentes países con respecto al turismo? ¿Qué se espera después de la pandemia? Entonces, iniciamos esa fase de planeación, pensamos, lógicamente teníamos que acudir a herramientas tecnológicas que nos ayudaran a cumplir ese objetivo y, bueno, ¿cómo lo íbamos a poner en marcha? Como decía el ingeniero Julio, pues, ya se tenían unos espacios en la universidad de manera presencial, de encuentros, no solamente de los estudiantes, sino también de los empresarios, porque es la misión también de la universidad, permear en la región, ¿cierto?, integrar a los empresarios a la institución. Entonces, fue en esa fase de planeación, primero, pues, fue revisar qué temáticas eran las que estábamos viendo y los contenidos que esas asignaturas tenían y de esa manera se hizo la planeación con las diferentes temáticas y, posteriormente, pues, empezamos con los contactos que teníamos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, a contactar a esos expertos que nos pudiesen ayudar en estos momentos y, pues, de verdad que tuvimos una gran aceptación. Bueno, pues, siempre estábamos acostumbrados a los conferencistas presenciales, a traerlos, a, debía haber un rubro económico, pues, para poder trasladarlos y todo lo que se requiere y, pues, acá encontramos que, pues, de manera gratuita y muy voluntariamente y aceptaron con gran agrado acompañarnos y ayudarnos en este proceso que teníamos en la universidad. Iniciamos con una primera conferencia, desafío de los destinos turísticos, precisamente porque los estudiantes sintieran que, pues, era a nivel mundial y qué estaban haciendo las otras regiones. Invitamos a la doctora Ana Baez, que es de Costa Rica, un país que ustedes saben, pues, el tema de la sostenibilidad lo manejan muy bien y, pues, ella, además, bueno, los conferencistas también miramos que fueran con una experiencia personal, sí, y profesional, pues, una gran trayectoria que ya trajeran en su desarrollo profesional y, efectivamente, ella es asesora a nivel internacional y, bueno, trabaja con el Instituto Costarricense de Turismo y, efectivamente, nos aportó y ahí empezó ese proceso de motivación y de participación de los estudiantes. Por supuesto, también de la comunidad que, como también lo decía el ingeniero, pues, tuvimos participación de autoridades locales, regionales, de otras instituciones educativas que también nos acompañaron. Bueno, siguiendo, pensamos también que, y con esas bases que también nos daba la doctora Ana Baez en la primera conferencia, que la reactivación iba a ser primero, tal vez, en las zonas rurales o las zonas rurales se iban a tener esa opción de desarrollo. Entonces, contactamos al doctor Severino García, que es un experto en procesos de turismo rural en España, pero que también trabaja con Colombia y Latinoamérica, y nos acompañó también con una conferencia donde nos contó la experiencia. Inclusive, fue muy interesante porque él, debido a una crisis anterior en España, ellos crearon una asociación de turismo rural. Entonces, cómo salieron ellos de esa crisis y cómo el campo, efectivamente, fue el primero que se reactivó y, bueno, cómo se estaban preparando en estos momentos también para esa reactivación. Posterior a ello, pensando que hay que cubrir como todas las necesidades que tiene el turismo y una temática que Colombia casi no se ha manejado, pero que es muy importante, es el turismo incluyente. Entonces, también habíamos tenido la oportunidad de conocer al doctor Diego Javier González, que es el presidente del turismo accesible a nivel mundial y, pues, es un asesor también de la Organización Mundial del Turismo y, efectivamente, con su experiencia, con su vivencia, nos tocó a todas las fibras del corazón, especialmente a los estudiantes y, pues, nos proyecta también a pensar en la importancia de trabajar en ese sector, en las oportunidades que se dan también al tener en cuenta este segmento del mercado. Bueno, fue bastante exitosa. Y teníamos que tener también a alguien regional, ¿sí? Tenemos un tema muy importante y lo veníamos trabajando desde un inicio y hacia eso se proyectaba que el turismo se iba primero a desarrollar localmente, ¿cierto? Y, bueno, mientras se crea la confianza y mientras uno vuelve a la normalidad, no se sabe cuánto tiempo es, pero era importante reconocer un patrimonio que tenemos en Santander y que está ahí para el desarrollo turístico, como son los caminos de piedra que tenemos en Santander. Y, pues, qué mejor que el arquitecto Gilberto Camarco Amorocho, que hace parte de grupos de caminantes y, pues, es un experto en el departamento de Santander. Nos acompañó también y, pues, bueno, nos contó su experiencia, su motivación, las oportunidades de negocios que se pueden dar en torno a este producto que se pueda consolidar en el departamento de Santander. Era necesario mostrar diferentes alternativas, ¿cierto? Y que exploraran todo ese potencial que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional en cuanto al turismo. Y por eso se invitó al doctor Julián Rodríguez Ferreira, que es un docente compañero nuestro de la universidad, que maneja todo el tema de turismo espacial. Él, pues, además de contarnos todo cómo se está desarrollando esa propuesta a nivel mundial, pues, también nos aterrizó un poco a que nuestro territorio tiene unas condiciones muy importantes para desarrollar el turismo astronómico y nos dio ejemplos. Y, bueno, esa fue también otra gran motivación. Y cerramos ese ciclo de conferencias pensando también en el gran producto que tenemos en Santander y que nos identifica como es la gastronomía. Y, por lo tanto, invitamos al conferencista Lucas Requejo, que es de España, y ellos allá en la asociación de turismo, hace parte de la asociación de turismo del doctor Severino, y han manejado muy bien y ha sido muy exitoso el tema de la ecogastronomía. Entonces, nos muestra también esa experiencia, pues, muy exitosa, con bastante influencia en los estudiantes, porque nos lo demostraron así. Y, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y se vio reflejado en la actitud que ellos tuvieron y la participación y las ideas de negocios y, bueno, todos estos elementos que queríamos motivar en ellos, efectivamente, así se vieron reflejados en las diferentes asignaturas. Bueno, entonces, por eso lo titulamos que es de aprendizaje basado en la experiencia, porque realmente fue la experiencia de estos conferencistas que nos ayudaron a fortalecer todas estas temáticas en el semestre pasado. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera María Janet para que nos continúe contando el proceso. Muchísimas gracias, profesora Sermira, ingeniero Julio Alfonso. Y, pues, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es María Janet y soy profesora del programa profesional en turismo. Y sí, efectivamente, pues, seguir contándoles que nosotros en la experiencia, una vez identificamos las temáticas, las conferencias, entonces el paso a seguir era, pues, hacer realidad el evento como tal. Para eso, entonces, pues, nosotros accedimos a las aplicaciones y a las plataformas más convencionales realmente, sabiendo que existían y que podíamos tenerlas a la mano. Nosotros organizamos un proceso por momentos en el cual, obviamente, estaba orientado a generar esa presentación final de la conferencia en donde nuestro público objetivo inicialmente eran los estudiantes. Los momentos se distribuyeron de esta manera, como podemos observar. Estábamos primero pensando en la creación de los videos de invitación en donde participaran las personas, los conferencistas, haciendo ellos mismos la invitación al público y a los estudiantes. Repito que era nuestro primer público objetivo. Y que esta invitación la realizamos a través de la plataforma Zoom. En un segundo momento, para la creación de los videos promocionales, se utilizaron la plataforma de aplicación Filmora y Vegas Pro. Se crearon unos recursos digitales como los posters, los cuales utilizamos unas herramientas que son Canva y Corel Draw. Para mecanismos de promoción y divulgación se utilizaron las redes de Facebook y la red YouTube, que hacen parte también de la Universidad Industrial de Santander y obviamente la página web de la universidad. Para crear recursos informáticos se utilizó Microsoft, específicamente la aplicación Forms, los correos electrónicos desde el programa profesional en turismo y obviamente también la creación de los grupos de WhatsApp que se tenían con los estudiantes. Para la realización del evento, ya como tal, se utilizó la plataforma Zoom, que es la plataforma que venimos utilizando para la realización de las clases y que simultáneamente también se venían transmitiendo estas conferencias a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. Como uno de los propósitos con la realización de estas conferencias es, era, o es, fortalecer los procesos de formación de los estudiantes, entonces, profesora Selmira, si te devuelves, gracias, como era fundamental fortalecer los procesos de formación de los estudiantes, entonces, hubo un último momento en el cual para realizar este seguimiento utilizamos la plataforma Moodle y la plataforma de Microsoft a través de Forms para generar unos cuestionarios que nos permitieran conocer las expectativas de los estudiantes. Entonces, paso como a mostrarles cuál fue el resultado de la aplicación y de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Aquí en esta diapositiva entro a explicarles el primer momento en relación con la creación de los videos de invitación, en donde en una primera charla, en una primera reunión con los conferencistas, entonces, nosotros hacíamos esta grabación que nos permitía generar un video en MP4. Buenos días, me llamo Severino García y soy el presidente de la Fundación Ecoagroturismo que tiene sede en España y particularmente Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Rodríguez Ferreira. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander. Hola, le damos un cordial saludo desde el programa Turismo de la Sede de Luis Socorro. Mi nombre es María Yaneta. Y mi nombre es Elmira. El día de hoy les queremos hacer una invitación. Bueno, entonces, una vez generados estos videos, seguidamente pasamos a editarlos utilizando Filmora y Vegas Pro para que pudiéramos generar un video pues mucho más interesante, más llamativo y en el cual también se utilizaron los posters, como podemos ver aquí en el ejemplo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Rodríguez Ferreira. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad de Santander. Bueno, ya teniendo el video o para la conformación del video también se necesitaba realizar el poster y para poder hacer el poster con esta imagen se le solicitaba a cada uno de los conferencistas que enviaran una fotografía con la cual se sintieran cómodos ya con la información. Entonces, se empezó un diseño a través de Canva y también utilizando la herramienta para que se pudiera generar esta inscripción. Bueno, ya paso a comentar lo de la inscripción. Para ya dar a conocer entonces las conferencias con la fecha del nombre del conferencista, entonces se utilizaron las redes de la universidad y también la página de la universidad. que permitiera promocionar y divulgar el evento. Aquí ya encontramos entonces el link de acceso que nosotros considerábamos muy importante conocer cuál era ese público que estaba interesado en las herramientas tecnológicas en relación con las temáticas que se iban a presentar y se generó un link para que se pudieran inscribir a través de la plataforma Microsoft a través del correo turismo-socorro-wis.edu.com De igual manera, la información se le compartió a las personas cuando ya teníamos ese proceso de inscripción por el correo electrónico del programa profesional en turismo y a través de los grupos que se habían creado con los estudiantes. Para la realización del evento pues se utilizó la plataforma Zoom que efectivamente pues permitió el compartir esos conocimientos entre el conferencista y los estudiantes porque los estudiantes podían hacer sus preguntas en relación a la temática que se estaba presentando. Y simultáneamente pues estaba transmitiéndose a través de las redes de la página de la sede de WISO Corro como de la red YouTube. En el proceso de retroalimentación y evaluación como les comentaba se generaron cuestionarios en donde se utilizó Microsoft a través de la aplicación Forms para que los estudiantes pudieran hacer sus comentarios posterior a la conferencia. Y de igual manera la plataforma Moodle para que ellos pudieran participar de foros en relación a las temáticas que nos presentaron cada uno de los conferencistas. Bueno, a nivel de la conclusión pues tenemos a la estudiante Daniela Gómez Carreño y le queremos compartir el video a todos ustedes para que escuchen de ellos mismos qué es lo que piensan y en relación con una de las temáticas en las cuales ella estuvo participando. Hola, mi nombre es Daniela Gómez Carreño del programa profesional en turismo cero y socorro de tercer semestre. La conferencia de turismo espacial dada por el doctor Julián Rodríguez me aportó un proceso de formación en la carrera en pensar más allá de un turismo convencional o normal. Personalmente me pareció muy interesante ya que conocía datos de la ciencia que no conocía. Me encantó esa imagen sobre que estaba el carro y atrás el planeta Tierra. Me encantó conocer lo que se propone en un turismo espacial que hace unos años atrás no nos imaginaríamos que eso iba a pasar y ya se tiene predestinada por ejemplo que para el 2025 ya se haya llegado el primer hombre y la primera mujer a Marte también en generar combustible en Marte todo eso parece súper interesante en generar estaciones espaciales pienso que las conferencias que se han venido realizando en el programa profesional turismo han sido de gran ayuda porque es como un fortalecimiento a las clases que hemos visto son temas súper interesantes también lo del turismo accesible lo del senderismo son cosas que nos van a aportar a nosotros para nuestra carrera y nuestro futuro muchas gracias bueno esto era lo que queríamos compartirles muchísimas gracias profesor Mira María Nelly ingeniero Julio muchísimas gracias también veo mucha 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 información y varias estrategias que chévere como lo organizaron y también capturamos varias ideas que podemos aplicar muchísimas gracias por acompañarnos por destinar un espacio desde su tiempo si que salen desde lo tradicional es un conjunto de muchas cosas muchísimas gracias bueno a continuación recibimos al profesor David Miranda de acuerdo con la programación profesor David está allí conectado buenos días sí aquí estoy bueno profe el espacio es todo suyo un saludo para todos adelante lo escuchamos cuéntanos qué hizo en el 2021 uno que nos pueda servir y que nos pueda compartir en este pequeño espacio ya están viendo están viendo mi mi pantalla si me están viendo solo usted exacto perfecto entonces ya está compartida la pantalla perfecto un momentico que me salió ahorita una cosa esta cosa está molestando aquí ahora ya bueno un saludo para todos un saludo cordial para todos los que estuvieron presentando para las profes de socorro mucho un saludo muy cariñoso muy cariñoso lo recuerdo mucho y al profesor julio para todos los que han estado presentando yo quiero compartirles una experiencia desde la escuela de física donde hemos estado haciendo innovación basada en tecnología para apoyar procesos de formación en en esto de 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 las asignaturas de el ciclo básico de ingenierías en en particular cuando comenzó toda esta situación de anormalidad por la pandemia debido a COVID-19 nosotros nos reunimos como escuela y tomamos la decisión de dar una respuesta unificada como claustro los temas logísticos y demás son dignos de ser reclatados sin embargo el propósito de lo que vamos a conversar ahora es más centrarnos en una de las herramientas y digo una porque realmente realmente tocó desarrollar varias herramientas nos tocó desplegar dos robots ahorita estamos desplegando una inteligencia artificial para poder activar un chatbot o sea la tecnología ha sido parte importante de lo que estamos haciendo solamente les voy a hablar de una aplicación llamada WICAP que permite visualizar de una mejor forma los contenidos de los cursos por ejemplo mire este es mi curso de mecánica cuántica avanzada es un curso de postgrado que actualmente tengo y este es el aula virtual de Moodle miren que aparece semana 10 porque estamos en la semana 10 entonces uno le enseña el curso como cuáles las actividades corresponden a cada semana y él las organiza aquí podemos ver tres bloques esta fue la sesión que tuvimos el lunes esta es una actividad que tuvieron que hacer los chicos durante la sesión sincrónica la primera fue una preparación y la otra fue la asignación de la semana lo importante acá es que ustedes vean cómo está organizado hay cosas interesantes aquí como por ejemplo esto que está acá es un cuestionario en Moodle y el enlace manda exactamente el cuestionario que los chicos tienen que resolver sin embargo ellos no tienen que perderse de la vista ni tienen que estar buscando dónde tienen que encontrar la información todo aparece en la primera pantalla de Moodle entonces miren que esto está enlazado con Moodle esto es lo que les voy a mostrar básicamente cómo hacer para poder nosotros desplegar actividades para asignaturas cualquier asignatura que quieran y la puedan embeber en un entorno LMS como Moodle o cualquier otro entorno ese es el propósito de lo que les voy a conversar les voy a compartir esta experiencia y les voy a mostrar cómo hacerlo ya después ustedes podrán replicar el trabajo con sus propios cursos y obtener el beneficio de esta aplicación para nosotros organizar la información de una asignatura de un curso tenemos que tener presente que los programas académicos que son la forma como nosotros organizamos la información para preparar a las personas que van a ejercer una labor profesional están orientados para que cumplan con un cierto currículo es decir una serie de cursos que están articulados cuidadosamente para poder lograr que los estudiantes desarrollen unas competencias y que estas competencias permitan lograr el perfil de egreso pero este perfil de egreso de acuerdo al nuevo decreto del 1330 de 2019 que ya fue incorporado en el decreto único el 1075 de 2015 le apunta a resultados de aprendizaje es decir tenemos que tenemos que nosotros tener muy presente que hay que buscar cómo nosotros identificar aquello que los estudiantes están aprendiendo como resultado de su proceso de formación en Colombia para nosotros los resultados de aprendizaje están de acuerdo al decreto 1330 apuntándole al perfil de egreso mientras que los resultados de aprendizaje de asignatura los llamamos en Colombia competencias estas competencias se van desarrollando en los cursos pero nosotros realmente la actividad la realizamos en un semestre académico donde tenemos a cargo ciertos cursos y estos cursos van a estar divididos en ciertos capítulos o unidades de aprendizaje siguiendo la estructura lógica que hemos estado aprendiendo con CDDUIS los cuales se desarrollan en las actividades que nosotros realizamos con nuestros estudiantes semana a semana entonces al final de cuentas miren que lo más importante es entender que estas competencias que nosotros queremos desarrollar los estudiantes para apuntarle al perfil de egreso y con eso cumplir con los resultados de aprendizaje tienen que estar orientadas en las actividades que se desarrollan cada semana para cumplir con las unidades de aprendizaje y con eso durante cada semestre ir apuntando a que el estudiante va desarrollando esas competencias que necesita para poder ser un profesional exitoso esta aplicación como tal lo que permite es organizar la información que ustedes ya tienen ponerla de una forma que les permita a los estudiantes de manera más fácil y amigable acceder a ella y también a nosotros como profesores nos permite tener mayor facilidad en la planeación de los cursos semestre a semestre recuerden que si por ejemplo nosotros tenemos clase algún día que cae festivo y puede ser un viernes un lunes los días que puedan caer festivos eso puede distorsionar un poco nuestras clases entre semanas y entre semestre y otro semestre sin embargo si tenemos un sílabus donde está todo organizado y donde está todo condensado para el semestre académico es muy fácil la reorganización de las actividades de semestre a semestre además de tener en cuenta que con WICAP ustedes van a poder visualizar la información de una manera agradable la aplicación WICAP se puede acceder ustedes pueden de hecho los invito los invito para que escriban en su navegador WICAP.co y le den enter van a observar esto que son los cursos que están desplegados hasta ahora aquí tienen muy buenos ejemplos por ejemplo el curso de mecánica cuántica que les estaba mostrando está acá es un curso donde están las 16 semanas del semestre académico semana a semana las actividades que se desarrollan y esto es lo que les voy a mostrar cómo se hace entonces los pasos a seguir para nosotros revisar o sea para poder nosotros tener en cuenta todos los aspectos requeridos en el curso y colocarlos acá en WICAP se realizan con estos 5 pasos primero creamos un Google Sheet donde colocamos toda la información de las actividades segundo publicamos el Google Sheet en la web tercero creamos un enlace de WICAP usando la llave del Google Sheet y por último lo embebemos en Moodle vamos a ver estos pasos rápidamente para ver si alcanzamos a hacer un taller con ustedes los que puedan podemos ir siguiendo las actividades que vamos a realizar desde ahora vamos a hacer estas 4 actividades para poder desplegar el curso WICAP entonces comenzamos acá si ustedes se van a WICAP punto com aquí donde dice modo de previsualización hay un ejemplo de formato si ustedes dan clic aquí donde dice formato este formato les va a salir un Google Sheet este Google Sheet ustedes lo pueden copiar ustedes le dicen hacer una copia hacen una copia hacen una copia del Google Sheet la colocan en su Google Drive y a continuación lo primero que vamos a hacer es publicarlo después les muestro qué significa cada una de estas cosas que están acá de las actividades van a darle publicar para eso siguen aquí en archivo o file le van a dar clic en publicar en la web y van a publicar el documento esto va a permitir que está accesible por la aplicación WICAP listo los siguientes pasos los siguientes pasos corresponden con mire ya dimos el primer paso creamos el Google Sheet ya lo acabamos de publicar vamos a dar el siguiente paso que es crear el enlace WICAP para crear el enlace WICAP nosotros tenemos que hacer lo siguiente el enlace WICAP es ustedes van a ir al Google ustedes van a ir al Google Sheet y el enlace que está acá arriba lo van a copiar todo este enlace que está aquí lo van a copiar ese enlace que está aquí tiene varias partes aquí tiene la primera parte que identifica que es la aplicación de Google después viene una D viene un código largo ese código largo es la llave del Google Sheet y después viene esta parte de acá ustedes van a tomar esto que está aquí la llave del Google Sheet cuando ustedes copian esa llave del Google Sheet lo único que van a hacer es en la aplicación WICAP van a pegar esa llave del Google Sheet y le van a agregar esto es la 0 si ustedes hacen esto enseguida van a poder ver lo que yo les estoy mostrando acá este enlace que está aquí se obtiene esta vista que está aquí se obtiene con el enlace que acabamos de construir a partir del Google Sheet el siguiente paso que ya sería para publicarlo en el Moodle es decir para que nosotros lo podamos ver como está acá es construir un frame construir un frame que nos permita verlo este sería ya el WICAP embebido para construir ese frame nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar el enlace que ya tenemos o sea todo el enlace de WICAP que acabamos de construir ese sería el enlace de WICAP y lo vamos a embeber en un iFrame si nosotros lo embebemos en un iFrame entonces nosotros vamos a poder tener la posibilidad de observar esto como se los estoy mostrando acá para hacer eso ustedes en Moodle activan edición en el botón de activar edición activan edición donde van a insertar esta aplicación le van a dar aquí en editar le van a dar editar perdón sección y nos vamos a ir a la opción de insertar código HTML que es este icono de acá este icono de aquí aquí van a pegar el iFrame que acabamos de crear es decir ahí pegamos esto que está aquí cuando nosotros le damos aceptar aquí guardamos cambios voy a desactivar edición de paso ya tenemos incorporada la WICAP esta así se incorpora la WICAP en los cursos ahora el siguiente paso es qué es cada una de esas cosas que están en la WICAP o sea qué es eso que tenemos ahí en esa WICAP vamos a explicar rápidamente qué es eso nosotros en la WICAP tenemos varias columnas cada columna está identificada con un nombre que es el nombre de la columna el cual tiene tiene una relación con lo que estamos mostrando en en la vista de WICAP miren aquí en la vista de WICAP tenemos el nombre de la asignatura este nombre de la asignatura corresponde permítame un momento y voy a colocar una al lado de la otra y así lo podemos ver de una mejor manera y aquí permítame colocar esta aquí un poquito más chiquita listo esto que está acá este que es el nombre de la asignatura corresponde con esta columna Subject este de Enable es para poder activar o desactivar actividades por ejemplo estas que están desactivadas no las muestra como en el caso como en el caso de 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 la semana 11 miren que aquí no está mostrando nada no está mostrando nada porque yo tengo desactivadas las actividades para que el estudiante no las vea todavía de esa manera yo le voy activando semana a semana las actividades con solamente cambiar el número de 0 a 1 yo las puedo visualizar acá ahora bien cada línea de estas cada fila de estas en el Google Sheet corresponde a una actividad es decir a un cuadrito de estos donde esto que está aquí que dice descripción corresponde con lo que ustedes coloquen en Topic perdón en título aquí en título esto de Topic es lo que dice acá arriba operadores y autovalores del momento angular la descripción que está aquí esto que dice descripción corresponde con la descripción que está en cada una de las actividades estos son los íconos porque ustedes pueden seleccionar entre diferentes tipos de íconos entre todos estos tipos de íconos que están acá ustedes pueden seleccionar para poder visualizar en esta parte el ícono más apropiado para la actividad por ejemplo esta actividad es un video entonces tiene un ícono de video esta actividad es un cuestionario tiene un ícono de cuestionario es un documento tiene un ícono de documento el tiempo que dura la actividad en minutos esto es importante porque acuérdense que un crédito académico son en un semestre de 16 semanas un crédito académico se define como 48 horas de estudio del estudiante en el semestre que en un semestre de 16 semanas corresponde a 3 horas por semana entonces un crédito académico son 3 horas por semana si mi asignatura tiene 4 créditos quiere decir que yo tengo que preparar para el estudiante actividades para 12 horas de las cuales yo tendré 4 horas de acompañamiento directo pero yo debería registrar en el WICAP 12 horas que es lo que el estudiante tiene que estudiar porque esto está pensado para el estudiante entonces esto nos va a permitir a nosotros llevar la contabilidad de cuánto tiempo está planeado para cada actividad ese tiempo hay que irlo midiendo y hay que irlo ajustando de acuerdo a la práctica semestre a semestre y con eso el estudiante también tiene idea de cuánto tiene que invertir para cada actividad eso en cuanto al tiempo y aquí vienen los enlaces la primera columna que dice links es lo que permite hacer esto aquí donde dice actividad esta otra que dice additional links son links adicionales que ustedes pueden separar por comas miren que aquí están separados por comas y al separarlos por comas él entiende que son links diferentes y los va a colocar enumerados del 1 a tantos links como ustedes les colocan ahora también hay otra posibilidad y es que ustedes aquí en la descripción pueden escribir cualquier código HTML o sea pueden colocarle enlace lo que quieran solamente en este ítem o sea aquí en la parte de descripción que es esto de acá pueden agregarle código HTML la aplicación WICAP entiende código HTML solo en descripción con esto ustedes pueden planear el curso completo para las asignaturas que ustedes tienen esto es WICAP y lo más interesante es que ustedes la puedan usar con esta descripción que les acabo de hacer revisándola como tutorial y volviéndola a hacer paso a paso ustedes van a poder lanzar sus cursos para mejorar la visualización de los mismos en el LMS que ustedes escogen no sé creo que no me queda nada pendiente creo que eso sería creo que eso sería todo lo que les quería comentar no sé si ahora tengan preguntas a ver están preguntando por el chat por el chat por el chat profe porque no nos muestra más ejemplos a mí me parece como muy bonito ver el la hoja completa y mirar cómo funciona en diferentes asignaturas ok perfecto miren entonces aquí tenemos aquí tenemos otros ejemplos de hecho ustedes lo pueden hacer escriban wicap.co en su navegador y pueden ver lo que les estoy mostrando esto está publicado estas asignaturas que están acá son de postgrado bueno esta es una de pregrado esta es una asignatura de biología esta es una asignatura de biología entonces miren cómo la profesora de biología lo organizó esta fue la profesora Marisol y la profesora la profesora María Isabel Criales ellas organizaron la asignatura y está organizada en semanas ellas organizaron las actividades en 14 semanas y colocaron para cada semana una lista de actividades de la primera a la que corresponde otro ejemplo es por ejemplo las físicas teóricas en el caso de las físicas nosotros en física tanto física 1 2 como 3 tenemos todo organizado por bloques entonces aquí tenemos para cada semana hay bloques este sería el primer bloque segundo bloque tercer bloque cuarto bloque quinto bloque estos bloques tienen toda la información que se dispuso para los estudiantes que están en formación y esa información incluye un video explicativo esto manda un video de youtube que está editado donde se le explica a los chicos detalles sobre sobre el curso sobre física 1 tenemos aquí también tenemos unas lecturas hay unos cuestionarios esto que está aquí en interacción con el profesor un enlace a 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 este es el caso de las asignaturas de física de física teórica de la misma forma está organizado física 1 física 2 física 3 la parte de laboratorios que ya sería otro tipo de asignatura miren que también la tenemos organizada acá entonces los laboratorios de física para para ingeniería están orientados por proyectos cada laboratorio tiene un proyecto y los estudiantes desarrollan estos proyectos en cuatro en cuatro fases la primera fase es una fase de preparación entonces aquí en esta primera fase está toda la información que los chicos tienen que hacer antes del laboratorio para asegurarnos que lo hacen antes del laboratorio hemos incorporado la metodología ya sin time teaching por medio de un cuestionario de preparación de sesión entonces los chicos resuelven los chicos resuelven este cuestionario antes de la clase y con eso nosotros como profesores podemos saber dónde están las deficiencias de los estudiantes para poder realimentarlos durante la clase en el laboratorio llegamos a resolver el trabajo para eso bueno se me olvidó decir algo muy importante cada cada laboratorio tiene un proyecto es decir hay un documento en forma de proyecto de investigación con su título resumen planteamiento del problema objetivo con todo lo que tiene un proyecto esto ha sido curado todavía está en proceso de mejora es decir siempre estamos revisándolo y mejorándolo y durante la sesión le damos a los chicos una hoja de trabajo donde le sugerimos cuáles serían las tablas que puede formar de todas maneras el profesor puede hacerle pequeños ajustes de acuerdo a su criterio con base en esto los estudiantes realizan la práctica que en este caso en el caso de física nosotros virtualizamos todos los laboratorios de física 1, 2 y 3 es decir nosotros no suspendimos prácticas de laboratorio lo que hicimos fue adaptarnos a la situación de pandemia y ofrecerle a los estudiantes una opción de alta calidad usando simuladores de alta calidad también acá me ha hecho una pregunta que tiene que ver con el proveedor de Wicap Wicap es una aplicación libre de hecho esa aplicación fue desarrollada entre abril y mayo de este año la desarrollé yo eso está desarrollado en Angular no requiere suscripción ni nada simplemente que la usen está libre para que la puedan usar lo del paso a paso para poder aplicarlo está aquí el video que les grabé está pensado en eso ahí les describí paso a paso cómo lo pueden usar y como esto va a quedar cargado se lo voy a dejar yo tengo un canal en YouTube esto lo voy a colocar en un canal en YouTube de mi cuenta arroba saberwis.edu.co allí van a estar cargados de hecho ahí hay otros videos que pueden consultar y va a estar cargado también en el canal de la vicerrectoría académica donde está publicando esto es independiente el sistema operativo yo estoy trabajando en un Apple así que en OS X así que funciona bien muchos estudiantes lo usan en Windows funciona bien esto está como les digo esto está desarrollado en Angular Angular es una es un framework de desarrollo de front end de cuyo proveedor es Google y y tiene soporte para todos los para todos los navegadores incluso funciona en Safari Firefox Google Chrome independiente del sistema operativo y también funciona en celulares de hecho la vista en celulares se adapta esta aplicación es adaptativa si se pueden dar cuenta mire si yo reduzco la pantalla ya se acomoda y se adapta más o menos en un celular como es más pequeño se debe ver así pero se observa perfectamente bien también no sé qué otras preguntas tengan no sé si si quieren hacer una pregunta particular no se no se no se olvidé entonces hacerme llegar los enlaces para poder hacer la conexión con el archivo que tenemos de la agenda del evento ahí estoy haciendo los enlaces para el material que me están entregando los ponentes hay una última pregunta que cómo se consigue el archivo editable en la misma aplicación WICAP hay un lo primero que aparece dice modo de previsualización si le das clic allí ahí hay un enlazo que dice el formato de todas maneras yo te puedo colocar ese formato aquí en el en el chat ese es un documento de ejemplo este es un documento de ejemplo con el cual ustedes pueden partir este documento de ejemplo está basado en este curso que fue uno de los primeros que que lancé que es el curso de propiedad eléctrica de los tejidos que curiosamente el semestre pasado no se puso no se pudo ofrecer este lo voy a ofrecer hasta este semestre este semestre se pudo abrir pero este fue el primer curso que se creó con WICAP y con base en este curso se creó ese este modelo y está disponible para que ustedes lo puedan usar de hecho está así enlazado porque cuando arrancamos con WICAP por ejemplo esta columna no estaba esta la tuvimos que agregar porque nos dimos cuenta que era importante tener el control de de las actividades que se iban activando para facilitar la vida a los estudiantes para que no se distrajeran tanto entonces hay cositas que se han ido adaptando y hay otras cosas que se van a seguir agregando a la aplicación esto ya está desplegado para todas las físicas o sea física 1 física 2 física 3 con teoría y laboratorio incluso con todas las físicas independientes de la sede esto ya está puesto ahorita en este momento se está trabajando para ver si alcanzamos de pronto no sabemos si este semestre se alcance pero estamos trabajando para colocarlo en las químicas y en las asignaturas de biología para ingenieros también ya se comenzó a trabajar esta semana entonces es bueno esto hace parte del apoyo que la vicerrectoría académica porque esto va por la vicerrectoría académica por un proyecto que se llama expertik del cual incluso la ingeniera María del Pilar siempre nos ha estado acompañando y el propósito de ese proyecto es básicamente apoyo con tecnologías para mejorar la interacción con los estudiantes para la excelencia académica y nutrir esas aulas de Moodle que siempre tengan todo lo que se necesita para los chicos siempre como respaldando la plataforma institucional profe David muchísimas gracias ya es tiempo de recibir a nuestro siguiente ponente muchísimas gracias por acompañarnos lo invitamos a citar ahorita la sesión de preguntas y respuestas nos acompaña otro ratico por si hay algunas otras inquietudes profesor Ronald ¿me escucha? muy buenos días sí María del Pilar te escucho perfectamente muy buenos días listo profe el espacio es todo suyo cuéntenos que estuvo trabajando en el 2021 que nos pueda compartir para que los demás profesores puedan capturar algunas ideas adelante lo escuchamos bueno muy buenos días a todos digamos que voy a permitirme compartir un poco de pantalla con ustedes para responder la pregunta de cuál fue el cambio que se hizo antes de la pandemia o la consecuencia de los cambios en pandemia y cuáles son las nuevas realidades de la educación a partir de las TIC yo espero voy a iniciar un poco cámara para compartir con ustedes esperando que la muestra que les traigo hoy desde Cine, Economía y Sociedad sirva para poder mejorar nuestras condiciones como profesores en los nuevos ambientes en la nueva realidad entonces lo que están viendo en pantalla es el curso de Cine, Economía y Sociedad 2021 curso que tiene como objetivo fundamental para este semestre analizar el futuro del confinamiento lo estamos viendo como en la parte alta de la pantalla y quiero como ir mezclando un poco la presentación en función de la pregunta que plantea la vicerrectoría para profundizar en el hecho de que esta herramienta Slack la herramienta que estoy usando centra su atención en los objetivos de clase es decir ya no estamos en el blog tradicional en donde teníamos que suministrar una cantidad de herramientas texto o era la fotocopiadora por así decir sino que ahora tenemos un sitio de interacción una URL privada para nuestros estudiantes y casi que la fotocopiadora es esta estos chinches que estoy mostrando en este momento con el cursor en donde se encuentra el material de clases y clickeo y tendríamos digamos el acceso a este lado detrás de la cámara tendríamos el acceso a toda la información que los estudiantes en términos de fotocopias actas de clase consentimientos informados como este que está acá necesario para adelantar un proyecto de aula como el que les quiero mostrar entonces continuo ya no estamos intentando subir las fotocopias a un lugar en donde todos los estudiantes puedan acceder sino que ahora estamos planteando el objetivo de la actividad con nuestros estudiantes al interior de la clase o sea ellos siempre van a poder saber cuál es la intención del curso y cuál va a ser su participación dentro del curso ¿por qué? porque Slack no se construye a partir de información sino a partir de finalidades entonces lo primero que ustedes tienen que generar cuando deseen establecer un espacio de trabajo es responderle al robot para qué van a construir un espacio de trabajo es la primera pregunta que les va a hacer el robot y ustedes tendrán que poner el objetivo dicho objetivo es compartido para todos los miembros de la comunidad y en este caso para este semestre digamos lo importantísimo del uso de las herramientas virtuales en la contemporaneidad es que nos permiten abordar los problemas recientes es que nos permiten profundizar en los debates académicos contemporáneos entonces si en sin economía y sociedad una materia adscrita a la escuela de economía se pretende pensar la sociedad disculpen que repita a partir de la economía política o de la teoría económica qué otras dimensiones analizar en el curso si no son las condiciones económicas contemporáneas entonces el confinamiento y las posibilidades de futuro fueron el tema fundamental de clase y entendimos por confinamiento todo aquello que ocurra antes y después del toque de queda 19 19 de marzo de este de este año voy a desplazarme a donde se encuentra mi director de sonido el chico encargado de montar el sonido de la película que les quiero presentar hoy al final del curso para referenciar también cómo no sólo nosotros estamos innovando en términos de uso de tecnología de la información no sólo estamos adelantando unos debates profundos alrededor de la economía política en las realidades nacionales sino que además estas metodologías permiten el desarrollo de un producto que puede ser visibilizado y compartido como este vídeo que como resultado de la clase de hoy ya se los voy a contar como resultado de la clase de este semestre pudimos producir y presentar en un festival de cine bueno pero no fue este el corto que presentamos en el festival de cine ciertamente este cuando vamos a ver en la toma de decisiones planteada por el robot que toma las decisiones el decision bot de alguna manera la decisión fue no publicarlo pero como no estamos publicando sino estamos en una actividad académica pues hoy lo vamos a ver el que sí decidimos publicar fue la persecución de los dioses que fue un corto aquí un corto que produjimos a propósito de la resurrección femenina y los fenómenos de colonización es decir intentamos preguntarnos cómo fue que la cámara afectó a la población a la población precolombina y cuál fue esa visión que tuvo Occidente de América como el sujeto de grabación como vinieron a grabar como si fuera un documental para la National Geographic y al poner eso en duda pues produjimos un corto que se llamó La persecución de los dioses que es una adaptación de un mito arhuaco del mito del sol y la luna arhuaco pero bueno vamos más despacio cuando busco a mi asistente de dirección Karen Sepúlveda ella me suministró la información de un festival santandereano de cine independiente en donde quisimos exponer el producto de clase entonces fíjense nosotros estamos evaluando las condiciones económicas nacionales nosotros estamos utilizando las tecnologías para poder mantener la universidad a pesar de la pandemia sino que además estamos concursando con un producto desarrollado por todos los estudiantes les quiero comentar que solo es posible esta actividad mediante la dinámica de proyectos de aula en donde todos los estudiantes trabajan en una única actividad no son tres cursos trabajando en un solo en un solo proyecto entonces permítanme si yo clickeo el festival puedo ver entonces si el link me lo permite pero puedo ver entonces denme un segundo por favor dejo de compartir pantalla para poder mostrarles lo que van a ver a continuación es la presentación la presentación en el festival santandereano de cine de del corto la persecución de los dioses posteriormente vamos a ver entonces los primeros minutos del corto para así explicar qué fue lo que cambió en el antes y el después déjenme por favor comparto pantalla nuevamente para volver con la actividad están viendo ustedes nuestra participación en el festival o sea aprovechamos el curso de este semestre para poder buscar festivales de cine universitario en los que pudiéramos participar pero como el corto que realizamos este semestre no resultó tan satisfactorio entonces quisimos postular el corto del semestre inmediatamente anterior ahora nosotros lo verdaderamente interesante de poder tener un producto de clase es que ustedes no van a estar llenos de parciales y de trabajo ridículos al final del semestre que normalmente se queman o se pierden en el reciclaje sino que van a tener un producto de clase que permite rayar la pantalla por ejemplo como en este caso un producto de clase que permite compartir lo que está ocurriendo al interior de la pantalla entonces si nosotros nos ponemos a asumir la responsabilidad de nuestro rol de profesores frente a la realidad universitaria nos damos cuenta que la respuesta de la universidad en términos de tecnología de la información resultó precaria para con las necesidades de la pandemia ¿vale? por eso encontramos que los profesores que pudieron acoplarse a este tipo de propuestas como la que vamos a presentar eran aquellos que estaban acostumbrados al trabajo en casa para los que el trabajo desde la casa no resultó una molestia obviamente los profesores de hora cátedra mientras que aquellos que tenían mayor resistencia a permitir que la pantalla entrara dentro de la casa esto no es crítica personal sino es producto de la clase de comprender que el gran problema actual de nuestra universidad es que se vio obligada a entrar en la pantalla y que lo que están haciendo o lo que estamos haciendo en este ejercicio es precisamente aprender sobre la nueva realidad de la pantalla que sin la cual no podríamos nosotros mantenernos como institución universitaria si no logramos acompasarnos con las realidades contemporáneas con la pantalla como el faro de la educación actual pues nos quedaremos rezagados de de la punta de la investigación científica veamos entonces la primera parte solamente la primera parte de la persecución de los dioses permítanme un segundo por favor mientras encuentro en la pizarra el video para poder compartírselos vamos a verlo pero no desde no desde slack slack sino desde el festival mismo toda vez que no pude encontrar el video aquí a la mano intentaré disculpen intentaré que lo veamos y lo escuchemos desde sonido de la computadora desde el festival mismo vale bueno esperemos que el internet de la Gracias por ver el video. Gracias. ¿Desde qué minuto? ¿Del principio? Sí, por favor. Gracias. 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 el SLAC cuál fue el sitio específico en donde construimos la necesidad de un llanto, de un niño entonces estábamos haciendo la adaptación del mito arhuaco del sol y la luna estaban escuchando a un mamu de la sierra navada de Santa Marta contar nuestros contar utilizar su voz para poder contarnos en lengua y cu narrar nuestro guión y ese guión fue construido colectivamente por los estudiantes al interior del curso en un segmento especializado para ello en el SLAC que se denomina grupo entonces cuando ustedes trabajan por espacio de trabajo, por lugar de trabajo por espacio en la red de trabajo y por proyectos de aula lo que posibilitan es que los estudiantes se acomoden en el rol que ellos deseen y asuman las responsabilidades que ellos quieran dentro del proyecto general que siempre van a tener ustedes en la parte alta de su de su SLAC de su espacio de trabajo entonces al construir un guión en este caso esperemos que la pantalla permita compartir al construir nosotros no sólo obedecemos al cine universitario o hacemos cine y no simplemente un video que se yo un video institucional o no ponemos una película simplemente para no sé pasar las horas de clase las clases aburridas o cuando no tenemos ningún tema sino que hacemos un corto que tiene que maneja todos los parámetros necesarios para poder adelantar un trabajo de cine universitario entonces no me abrió el guión técnico del anterior pero me abrió el de este pero quiero comentarles que la última clase presencial que tuvimos ese guión este corto la persecución de los dioses se produjo con tres meses de presencialidad y un mes de presencialidad remota el que vamos a ver infección se produjo con todo en presencialidad remota y la última clase que tuvimos de presencialidad incluyó la participación de dos colegas Mariela Pijoy Jamanejoy que hace parte de la comunidad Inga de Aponte que hace parte del cabildo de la universidad que la universidad tiene un cabildo ¿no? que mediante un video institucional en esa última clase de presencialidad remota en donde hicimos la exposición del proyecto de aula porque ojo todos los proyectos de aula tienen que ser expuestos terminan si usted es profesor de física si usted es profesor de turismo espacial tiene que terminar con una exposición del proyecto de aula tiene que mostrarse recuerden que estamos dejando atrás las fotocopias los libros los parciales y los cuises estamos intentando lograr construir clases por proyectos ¿no? que es como la intención fundamental ese proyecto tiene que exponerse y esa última exposición incluyó la maravillosa noticia de que Saruy ¿no? el último para decirlo de manera gloriosa el último inca nacido en tierra santandereana tiene su placenta sembrada en un árbol de la universidad ¿sí? es decir los incas han colonizado la UIS y esto no se no se puede visualizar perdón a través de las clases tradicionales no es posible porque son clases rígidas no estoy diciendo que como estamos en cine entonces sí puede haber algo innovador y que en cálculo 3 no se pueda faltaba menos es precisamente para esos cursos en donde las tecnologías de la información ayudan más ¿nosotros qué? nosotros hacemos cine supuestamente pues estamos mostrando al parecer las herramientas de punta porque nuestra clase pretende eso es tan importante que este guión el que van a ver el guión de infección fue construido económicamente nosotros no estamos haciendo películas simplemente para como posar de novedosos sino el cine nos permite enseñar economía ¿no? este guión no sé si lo están viendo en pantalla si quieren me confirman por chat este guión fue construido como un ejercicio de perspectiva frente a la pandemia entonces si ya les planteé que el proyecto de aula tiene una intención específica pues esa intención específica se resuelve dentro del mismo proyecto y se resuelve en función de sus clases particulares si usted tiene turismo espacial pues entonces tendrá que buscar la manera de enseñar turismo espacial mientras está realizando su proyecto de aula que es ir al espacio ¿vale? aquí pues estamos enseñando análisis prospectivo de cómo los economistas piensan el futuro mientras pensamos el confinamiento ¿vale? y bueno no vamos a poder ver el segundo exacto en donde queríamos escuchar al niño llorar que ocurre en la persecución de los dioses porque les cuento rápidamente ya se me acabó el tiempo la adaptación consiste en la consideración de que tras la llegada de los españoles bueno perdón antes de la llegada de los españoles dos niños de luz habían nacido al interior de la montaña y los indios sabedores y flautistas llenos de música quisieron saber qué era lo que ocurría la madre al ver que los demás indios querían codiciaban el brillo de sus hijos decidió resguardarlos en el fondo de una de una cueva pero los destellos que sobresalían del lado de las rejas de las puertas de la cueva perdón llamaron la atención de los indios que empezaron a tocar con mayor insistencia y Siu el niño salió primero para escuchar la música los indios quisieron atraparlo pero el voló y se convirtió en sol cuando el vuelo y se convierte en sol tiene que llorar nace el niño por ahí explico entonces por qué en la persecución de los dioses en un momento determinado antes de que cambiemos de mochila antes de que expliquemos cómo es que la mujer es pensamiento absoluto el niño llora en cambio acá en esta estamos haciendo una adaptación de Andrés Caicedo les quiero la adaptación de infección de Andrés Caicedo estamos tomando a uno de los principales escritores colombianos de finales de siglo pasado paralelo a Márquez y estamos adaptando su visión de la infección claro esto nos permitió discutir en clase absolutamente todo alrededor de lo que estaba pasando con el toque de queda y ahí mismo hablábamos para el tío para el primo porque todos estaban todos eran convocados a la clase entonces cuando cuando damos discusiones a profundidad de cómo es que la pandemia afectó las relaciones interpersonales pues ahí escuchaba el papá las quejas que teníamos para dar con caicedo es una infección de odio lo que pudimos analizar en clase nos dimos cuenta que esta pandemia más que infectarnos los pulmones nos ha infectado el corazón la solidaridad vemos que el tratamiento que se le ha dado a la pandemia se reduce a protocolos y no hay ninguna salida verdaderamente alternativa o que se posicione como una alternativa a los protocolos de seguridad y lavarse las manos bueno pues acá estamos proponiendo una una muy importante el espacio de trabajo no es la presencialidad remota compañeros discúlpenme en el tono el espacio de trabajo es la capacidad que tengamos nosotros como profesores para interactuar con el mundo digital y no puede ser reducido por la universidad a un solo a un solo programa de computación no puede ser zoom tiene que ser toda la red no puede ser que tengamos un mar de posibilidades digitales para enseñar y terminemos presentando diapositivas que pena por ahí subir un poco el tono pero bueno a veces digo son los espacios para poder decir algo entonces con infección desarrollamos absolutamente todos los grupos aquí está el guión segundo a segundo de parlamento este pues no se alcanza a ver discúlpenme entonces vuelvo a compartir para poder lo que ocurre es que hay en zoom una de las deficiencias que tiene mentiras pero si cuando uno está compartiendo una pantalla pero hay un hipervínculo entonces la siguiente pantalla no no se puede ver porque la pantalla que se comparte específicamente y si intentamos compartir todas las pantallas a la vez el peso es tanto que bueno no no entonces este guión sobre el cual estaba hablando pero no estaba en pantalla es el guión de la película que vamos a ver a continuación como estamos tratando cine pues tenemos que arrancar del segundo cero cero yo quiero que presten atención un cuidado especial sobre la música de este corto porque nos basamos en el libro que viva la música de Andrés Caicedo así que vamos a escuchar salsa y rock and roll aquí empezábamos con que viva la música de Roy Barreto pero los chicos decidieron cambiar y poner Micaela si no estoy mal entonces todo lo que se ve con rojo es arte todo lo que se ve con negro es imagen y todo lo que se ve con azul es sonido esto implica que para poder hacer cine nosotros necesitamos por lo menos cinco o seis grupos distintos entonces ya nuestra clase no consiste en divíensen en grupos de cinco sino quién quiere escribir guión quién quiere participar como actor quién quiere hacer las veces de dirección quién quiere subir los créditos quién quiere asistir al director y así logramos al final tener un solo producto con la participación de todos los estudiantes bueno con la participación de todos los estudiantes no solamente participan los que se interesan por eso es que tenemos éxito porque todos los que no quieren participar de la universidad pues tienen la misma nota por obligación ¿no? porque como ustedes están trabajando por proyectos de aula pues no pueden haber calificaciones diferentes porque hay un solo proyecto entonces ellos tienen que firmar un consentimiento informado que no me voy a devolver a Slack para mostrar en dónde está en dónde saben que todos serán calificados con la misma nota así que ustedes no hacen parciales ustedes no hacen cuises ustedes se dedican única y exclusivamente a su objetivo como profesores si el profesor de química quiere encontrar la molécula de ellos pues ese es su objetivo no tiene nada más en qué pensar por eso es tan productivo el estudiante no está estresado pensando en que tiene un cronograma de parciales que tiene que cumplir con un profesor bastante cruel a veces muchas veces con antecedentes de relaciones sociales abusivas en un sistema no podemos desconocer que la universidad es medieval lo que pasó es que la pantalla la obligó a dejar de ser medieval así que ustedes se quitan de encima todo el peso medieval de la universidad toda la responsabilidad de tener un montón de alumnos no los consideran a ellos la fuente principal y pues cooperativamente o de manera mancomunada producen un un resultado de clase que luego puede ser contrastado puede ser expuesto como en el caso de este corto que les queda entonces yo diría muchísimas gracias por escucharme ya nos veremos en la ronda de preguntas para responder lo que lo que bien merezcan ustedes o las inquietudes que tengan voy a dejar de compartir para intentar tener éxito en esta y los quiero dejar discúlpenme por favor busco los quiero dejar con infección infección del grupo de cine economía y sociedad de la universidad industrial de santander un segundo sujeto de la universidad sports la universidad la universidad de la universidad de la universidad ¿Aló? ¿Ya se está compartiendo? No, no se está viendo nada. Profe, ¿por qué no les enviamos más bien del enlace a los profesores para poder continuar con la agenda? Porque ya vamos como muy caídos de tiempo. ¿Le parece? Último intento, ¿vale? Vamos a ver. A, U, A, U, A, U, A Ay, 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 Micaela se votó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Micaela se votó El bugalú lo bailó Y yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailé con ella Atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila El bugalú arrebata Micaela cuando baila El bugalú arrebata Toda la gente la llama La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Cosí inizia el Vangelo que habíamos ascoltado La sentimana se va a decir Fíjate tenebre si son Atenzate sule nostre piazze Strade e città Si son impadroniste Dele nostre vie Me entiendo Tunto de un silencio Absurdante Mira la negra esa Ojalá se infectara Pero a quién le importa un estúpido virus Pero ¿cuál negra? Ay, sí, ¿cuál negra? Te gustó, ¿verdad? Estoy bien, estoy bien ¿Y para dónde vas? ¿No ves hoy un virus que está matando gente? ¿Acaso no te importa que ya toque de queda? Pero no, claro Tú lo que quieres es irte detrás de la negra esa Te van a matar Por esto En desarrollo del estado de emergencia Aplicaremos Un aislamiento preventivo obligatorio Para todos los colombianos El gobierno decretó esta noche El aislamiento general en todo el país Esta pandemia de coronavirus Coronavirus dobróse de Rusia China, hoy Ginevra, reuniones No sé Pero para mí lo peor de este mundo Es el sentimiento de impotencia Darse cuenta De que todo lo que uno hace No sirve para nada Estar uno convencido Que hace algo importante Mientras que hay cosas Mucho más importantes por hacer Para darse cuenta Que se sigue en el mismo estado Que no se gana nada Que no se avanza terreno Que se estanca Que se patina No puede uno multiplicar talentos Estar uno convencido Que en este mundo Uno está haciendo un papel estúpido Para mirar a Dios todos los días Sin hacerle caso Y que Busca algo positivo ¿Acaso lo encuentras? Ah no Lo único que hace usted es comer mierda Vamos hombre No importa en qué forma se encuentra su estómago Piense mejor en su salvación En su destino Por Dios Sí en su destino Pero está bien Eso no importa Que no Vea Convéncese Por más que uno haga maromas en esta vida Por más que se contorsione entre las apariencias Y haga volteretas En medio de los ideales Desemboca uno a la misma parte Siempre lo mismo Lo mismo de siempre Pero eso no importa No lo tome tan en serio Porque es lo más chistoso Lo más triste de todo Es que usted Se puede quedar tranquilamente Suavemente Defecándose Pudriéndose Poco a poco Pero tómero con calma Calma por Dios Profesor Donald Sí, sí Suspender Sí, sí Por tiempo No podemos terminarlo de ver Faltan Es una pena Faltan solo tres minutos Pero vale No hay ningún inconveniente María del Pilar Listo Profe Vamos a entrar Al descanso que está programado Nos vemos en diez minutos Los espero entonces A todos en diez minutos Cuando volvamos del descanso Para la sesión de preguntas Ok, muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Hola, Nayir. No te había visto. Adelante, cuéntanos. Una pregunta para David Miranda. Felicitaciones por ese desarrollo. Y una inquietud, al entrar uno en la página web a esa dirección aparece todo lo que está está activo, está activo, parece ser, ¿no? No, solamente, solamente una muestra. Realmente hay muchos más cursos activos con WICAP. Ah, ya. Entonces lo que quería preguntar era eso. Todo lo que se vaya desarrollando va a quedar en esa lista para ver o eso es un ejemplo en este momento. ¿Qué? No es necesariamente en esa lista porque eso es una vista de muestra, no más. O sea, el enlace que tú generes a tu curso es único, es tuyo, es tu identificador. Si tú lo compartes con alguien podrán conocer tu curso, si no, no podrán conocerlo. Eso te garantiza de que tú puedas tener una cierta, un cierto, ¿qué? Una cierta reserva respecto a los cursos que montes. Ya. El, 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 el servidor está recibiendo lo que uno, el archivo que uno genera, el Excel. No, no. El servidor realmente es una aplicación de frontend. O sea, la aplicación corre en tu escritorio. En el servidor donde está montada la aplicación web solamente dispone la aplicación. O sea, cuando tú te conectas y escribes WICAP, él te devuelve la aplicación, la instala en el navegador y corre de tu navegador local. O sea, en el servidor no se está almacenando nada de eso. Ya. Ah, bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más del público tendrá alguna pregunta? Yo quiero preguntar otra vez. Dale, Gael. Al profesor, qué pena, pero es que estaban, estaba asistiendo y no estaba ciento por ciento porque siempre se presentan otras cosas. El profesor de economía que presentó, la hizo la última presentación. Me llamó la atención que estaba diciendo ustedes no hacen previos, no hacen, sí, o sea, una forma totalmente diferente a lo que tradicionalmente está, se está haciendo. Pero más allá de lo tradicional o no, me pregunto es en qué queda la reglamentación. Porque la reglamentación, hasta donde tengo yo entendido, nos exige mínimo tres notas evaluativas para sacar la definitiva de la, de una asignatura en un semestre. Entonces, en ese sentido, ¿cómo manejó él esa parte? No, se manejan incluso más notas porque, pues, que sea nota única no quiere decir que no se siga la reglamentación. Quiere decir que hay un proyecto con una única nota para todos. Pero todos tienen tres notas, cuando entregan el guión, cuando entregan, cuando pertenecen a los distintos equipos o por participar del espacio de trabajo, cuando se vinculan. En este caso, la primera nota que ellos tuvieron fue una actividad que se llamó Pandemia Challenge y de ahí salió el equipo de edición. La segunda nota que ellos tuvieron fue la elaboración del guión. Ahora, lo que ocurre es que esta metodología implica que todos los estudiantes, que los estudiantes asumen la responsabilidad no solo de su trabajo, sino del trabajo de sus compañeros. Toda vez que los que, los del equipo de edición son los que realizan la actividad calificable, que también va a recibir el equipo de guión. Y ellos no se conocen, pero pues reciben la misma nota. Entonces, saben que lo que harán no solamente tendrá una repercusión dentro de su propia planilla de calificaciones, sino también dentro de la de sus compañeros. En términos institucionales, pues la universidad también está replanteando la nota numérica, el mundo lo está replanteando, las notas se acabaron. Pues desde la perspectiva de la educación, de la promoción automática en el colegio, en fin, es una discusión pedagógica. Pero no, no hay nada ilegal. Si es, no sé, son las mismas notas. Sí, son las mismas. Me entendí que usted ha entendido que había una sola nota. Sí, obvio, es una sola nota. Pero pues cada... No, pero sí tiene tres momentos de evaluación. Sí, exacto. Entonces, si hay más de una nota. No, y claro, hay muchísimos momentos de evaluación porque lo que pasa es que esta metodología es una metodología bastante, bastante arquidiocesal de las universidades privadas. Y esta metodología dirige la atención, no a la calificación, en últimas porque considero la calificación un recurso bastante cuestionable, dirige más al proceso de aprendizaje. Por esta metodología logramos desarrollar 84 entrevistas de memoria oral sobre las víctimas que ahora constituyen un subfondo en el archivo oral de memoria histórica de las víctimas en la MOVI. Es decir, el proyecto Aula... No, sí, yo creo que la inquietud es porque pues mientras hay los cambios, pues la reglamentación está vigente. Entonces debemos ajustarnos a eso, por más que... Sí, claro. Y se ajusta, se ajusta perfectamente porque el sistema no permite una... Antes lo permitía la nota única, ¿no? Y ahí fue como el primer retroceso porque podíamos poner nota única y luego, como ocurría con otras universidades, pues necesitaban casi que tres notas, tres, tres cuises, tres notas por semestre y esas tres notas dentro de ellas también tres notas más. Entonces, digamos, esa metodología es caduca completamente, ¿no? No se salta el hecho de que trabajemos nota... Una nota para un solo proyecto de aula. No rompen ningún... Ninguna ley universitaria, institucional. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Yo tengo una pregunta para el grupo de los profes de socorro. Si nos pueden tal vez compartir el acceso a las redes sociales donde estuvieron tanto promoviendo las conferencias y si tal vez tienen el espacio en donde están publicado el material que lograron desarrollar. Porque entiendo, nos mencionaron que tenían tanto al Facebook institucional de la sede como al YouTube también institucional. Si nos pueden compartir eso para poder nosotros darle una revisadita adicional al material. Claro que sí, señora. Estoy... Bueno, es que se tuvo que retirar un momento la profesora María Janet que estaba... Está en exámenes con los estudiantes. Ya tiene ese material, pero ya creo que se está conectando. Me lo pueden enviar a mí y yo puedo añadirlo dentro de la agenda para que, en complemento al material que presentaron, puedan los asistentes entrar de una vez a las redes sociales. Perfecto, sí, señora. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y el profesor Omer también nos envió el acceso al perfil. Dentro del material de resumen que nos envió al chat, también iba el acceso al perfil, ¿cierto? Sí, ahí estaban todos. Si querés, yo te envío un Word donde está toda la información. Ah, listo. Sí, lo voy a añadir entonces para que tengamos esos enlaces. Vale, ya tengo. Inclusive los enlaces a las herramientas, me parece súper útil. Sí, señora. Vale, ya lo sé. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas o continuamos con la actividad del juego? No sé si alguien más tiene preguntas. Listo. Entonces, iniciamos con la actividad de retroalimentación de la semana. Ya es la última. Les enviaba como alguna información. Al inicio de la sesión les mostraba un poquito como lo que les queremos enviar a la casa, a los que obtengan los mejores puntajes. Ana María, ¿me escuchas? Es nuestro soporte para la actividad. Hola, ¿estás ahí? Sí, ingeniera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer un juego en Cajut. Invitarlos para que todos participen. Las preguntas van a ser sobre las charlas, incluyendo las del día de hoy y las que hemos desarrollado esta semana. Preguntas bastante fáciles. Y vamos a hacer inicialmente una sesión de prueba para verificar que todos puedan acceder al juego, puedan participar. Nuevamente, como confirmarles o recordarles que en el Cajut es quien conteste correcto, pero también quien conteste más rápido. Entonces, de aquí en el chat nos acaban de enviar el enlace para el Cajut y Ana María ya nos va a publicar el número para que todos podamos acceder. Nos van confirmando entonces por el chat si todos logran ingresar. Bueno, así es. Entonces, vamos a iniciar primero con una prueba para los docentes que aún no conocen la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la página que les acabo de escribir ahí en el chat, que es Cajut.if. Les va a aparecer una pantalla similar a la que ustedes están viendo en el inicio. Ahí van a escribir el código que aparece en pantalla y que ya se los voy a regalar. Entonces, el código que van a ingresar en esa pantalla que les acabo de mostrar y que les acabo de compartir el link por el chat es 9291758. Una vez ustedes ingresen este pin del juego o este código, van a poner en el espacio donde dice nickname, van a poner su nombre de usuario que va a ser nombre, punto, apellido para poderlos identificar fácilmente y poderles enviar el premio a sus casas. Entonces, una vez más, repito, mientras ingresan el código para las personas que aún no han podido entrar, pueden hacerlo de dos formas. Uno, con la aplicación Cajut, que la pueden encontrar en la Play Store o la App Store, pero si quieren ingresar mucho más rápido y no descargar aplicaciones, pueden entrar al link que les acabo de dejar en el chat e ingresar el código que aparece en pantalla, 9291758. Una vez ustedes ingresen este código, van a escribir su nombre de usuario, la recomendación, la sugerencia es que ingresen nombre, punto, apellido, o ingresen nombre, espacio, apellido, para poderlos identificar y hacerles llegar el premio a sus casas. ¿Listo? Entonces, mientras nos conectamos, hay 10 conectados por el momento, creo que son cerca de 40 participantes, entonces esperemos que se vayan conectando los demás y mientras se conectan voy a explicarles en qué consiste este juego. Este juego es tipo ¿Quién quiere ser millonario? Es decir, van a haber preguntas con respuestas de selección múltiple, única respuesta, que es lo novedoso de Cajut o lo diferente de Cajut, que en la aplicación o en la pantalla del juego que ustedes vayan a observar, deben marcar ese color con la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les parece que la respuesta correcta está en el color verde, en su jueguito van a marcar el color verde. ¿Listo? Eso es lo único diferente. Entonces, vamos a hacer una pruebita. Esta prueba no está relacionada con las actividades de la semana, no está relacionada con nada de la UIS, es simplemente para que conozcamos la aplicación. ¿Listo? Entonces, nos vamos a conectar rápidamente. Hay 16 personas. Para los usuarios que todavía no se han conectado, la recomendación es entrar a la página Cajut.it, el nombre está en el chat, y van a ingresar este código, 92-91-758. Bueno, van 17 participantes. ¿Hay alguno que tenga todavía alguna duda? Bueno, 18 participantes. Recuerden que va a haber premiación para los primeros puestos, ¿no? Se les va a enviar un cafetico a sus casas para que disfruten el cierre de estas capacitaciones que hizo la Universidad de Núster de Santander para fortalecer todas sus habilidades pedagógicas para el inicio del segundo semestre 2020. Ana María, el profesor Rafael Arizmendi nos consulta sobre el código. El código es el que aparece aquí en pantalla. 92-91-758. Ya se los voy a dejar en el chat. Ustedes van a entrar, para las personas que están preguntando, van a entrar a esta página Cajut.it y el código lo van a ingresar aquí. ¿Listo? Van a ingresar el código acá, le dan la opción Entrar, y una vez entren acá van a poner sus nombres. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre punto apellido? Nombre punto apellido para poderlos identificar mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, el código está ahí en pantalla. Esperemos que se conecten al menos la mitad e iniciamos con la prueba. Recuerden que esto es solo una prueba para que ustedes se familiaricen con la plataforma. Este no va a tener premiación. Son unas preguntas corticas simplemente para que conozcan cómo se juega y no estén en desventaja cuando ya vayamos a hacer el juego que sí tiene la premiación. Entonces, esperemos que entre una persona más e iniciamos con la prueba. Y mientras se conectan, entonces, les voy a hacer una recomendación. Es que ustedes observen las preguntas en la pantalla de Zoom y respondan en la aplicación. Entonces, pueden abrir dos pantallas. En una visualizan las preguntas y en la otra respondan. ¿Listo? O pueden jugar con dos dispositivos, como ustedes prefieran. Pero si quieren tener una ventaja competitiva, pues visualizan las preguntas por Zoom y juegan en otra ventana. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar la prueba. ¿Me confirma la ingeniera? Tenemos un segundito a ver si el profesor Rafael logra conectarse. Dice que no puedes digitar el código. Sí, tenemos 40 personas conectadas. Los demás sí nos irán acompañados. Ya tenemos 20. Tal vez les interesa hacer el cafecito y como no hay risa ahorita. Puede ser. Bueno, hay 20 personas. Entonces, hagamos la prueba, Ana María, para que verifiquen que sí está funcionando. Sí, iniciémosla. Entonces, vamos a iniciar una prueba. Recuerden que eso es simplemente para que aprendamos a manejar la plataforma, no va a tener premio Zoom. Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Acá hay una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llamaba Estambul o Instambul antes de 1923? Entonces, ustedes van a marcar en la aplicación rojo si consideran que se llamaba Argos, azul si se llamaba Luxor, amarillo si se llamaba Constantinopla o verde si se llamaba Biblios. Entonces, marcan en la aplicación el color con la respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta era Constantinopla. Otro tip del juego. Entre más rápido contesten, mayor es el puntaje. Entonces, si ven, todas estas personas contestaron bien, pero Juan contestó mucho más rápido, por eso tiene mayor puntaje. Ana María, también ahorita que muestre la imagen, por favor, mostrémosle a los profes dónde está el tiempo. ¿Por qué algunos no lograron contestar? Entonces, para que sepan que la misma pantalla les va haciendo el conteo regresivo del tiempo para que puedan verificar que sí contestaron antes de que se acabara el tiempo. Unas tres o cuatro personitas no alcanzaron. Listo, acá hay otra pregunta para que ensayemos. ¿De qué ciudad son originarios los Beatles? Entonces, miren que acá en la parte izquierda de la pantalla aparece el tiempo que tienen disponible. Entonces, van a marcar rojo Liverpool, azul Nueva York, amarillo Manchester o verde Londres. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces, acá se va actualizando el podio. Miren, por lo menos Fran contestó rápido y contestó bien. Entonces, van en primer puesto. Y la última pregunta de la prueba, ¿quién fue el subcampeón del primer mundial de fútbol en 1930? Entonces, van a marcar rojo si consideran que por Uruguay, azul Estados Unidos, amarillo Argentina o verde Colombia. Sí, en nuestro interfaz, sea en el computador o en el celular, no nos están apareciendo el texto de cada uno de los colores. Entonces, tengamos mucho cuidado en leerlos y después seleccionar el color que corresponde. Y bueno, así finalizamos la prueba. Entonces, al terminar va a aparecer el podio con los ganadores del cafetipo que se les hará llegar a sus respectivas casas. Entonces, el ganador de esta prueba, que no tiene premiación, solo mérito, es el profe Frank. Entonces, acá le recomendamos estar en una prueba para la siguiente. Entonces, el profe Frank, para poderlo identificar, se va a poner el apellido, porque pueden haber varios Frank conectados. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a jugar el CAHOOT que sí tiene premiación y que sí está relacionado con las actividades de la semana. ¿Listo? Entonces, una vez más les recuerdo, entramos a CAHOOT y vamos a ingresar el PIN que aparece en pantalla. Entonces, el PIN del juego es 83, 70, 7, 94. 83, 70, 7, 9, 4. Hizo muy bien, ya se conectó la profe Laura Álvarez, Nair López. Bueno, muy bien. Vamos a competir por ese cafetico. Gloria, Fran, Inés. Van 15. Hay 15 conectados. Elvira. Entonces, mientras se conectan los demás profesores, recuerden que ustedes visualizan las preguntas y las opciones de respuesta en el Zoom. Y en la pantalla del CAHOOT van a marcar ese color. Solo les aparecen colores y figuras geométricas. Ustedes se pueden guiar por el color o por la figura geométrica. Entonces, van a marcar el color que tenga la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, si quieren tener ventaja competitiva, observan el Zoom en un dispositivo, juegan en otro o no hay ningún problema. Simplemente pueden abrir dos ventanas, una con el Zoom y otra con el CAHOOT. ¿Listo? Entonces, quedo atenta para dar inicio al juego. Hay 21. ¿Será que alguien más nos quiere acompañar? No sé si por el chat nos cuentan si alguien más. Bueno, igual ya tienen micrófonos habilitados. ¿Alguien más? 21. Sí, que esperemos a Sally. Sally creo que ha sido cliente fiel por el YouTube. La he visto todos los días. Gracias por acompañar. Sí, por ahí los he seguido todos los días. Me conecto por acá porque creo que no me funcionó la transmisión para poder jugar. Es más lento, sí señor. ¿Cierto Ana María? O sea, sale unos segunditos después. Sí, entonces vamos a tener respetado. Bueno, nos avisas. ¿Alguien más? Parte de la profesora Sally que nos vaya a acompañar. Sí, hay casi 40. Profesor Ronald ya está listo. Bueno, recordarles que las preguntas son sobre las charlas que hemos tenido esta semana. Son preguntas que nos enviaron nuestros ponentes. Les van a preguntar cosas que se explicaron en cada una de las charlas. Y va a salir una que otra pregunta muy sencilla sobre la UIS también. Entonces, para que sepan que van a encontrar ese mix de preguntas. ¿Cuántas quedaron al fin Ana María? Con 17 preguntas en total. Listo. Y por si acaso, porque ya no sucedió en un juego anterior, tenemos diapositivas intermedias. Sí, no todas van a ver que aparece en el Cajú dice 20 algo diapositivas, pero no es porque haya 20 y pico preguntas, sino que precisamente para poder leer con calma le colocamos algunos. E inclusive también le colocamos espacios de la imagen del evento para contextualizar un poco el juego. Habían 22, se desconectó alguien. ¿Quién sería? Ahí está la profesora Sally. ¿Alguien más? No, no veo ningún mensaje en el chat. Ahí se cayó alguien más. Esperemos que de los 22 vuelva por lo menos uno. La persona que se desconectó. Voy a confirmarle a los que están en pantalla, por si alguno no se dio cuenta que se salió. Está Sally Paredes, Homer Huelvas, Mario García, Marta Rodríguez, Fernet Calderón, Rosa Nelly, Elvia Tirado, Nesval Buena, R Castellano, Jorge Quintero, John Ortiz, Gloria Valencia, Juan Basto, Alberto Pinto, Tatiana Daza, Isabel Pérez, Fran Quintero, Iván Suárez, Ronald Duarte y Laura Alma. Ah, dice Nair, ¿alcanzas a volver a entrar? ¿Te esperamos o tienes muchos problemas de conexión? Sí, ya apareció por el chat. ¿Salió otra persona? Listo. Ahí dice que no. ¿Alguien más o empezamos? ¿Alguien más que por el chat quiere que lo esperamos? Es que sí, hay 40. Ah, caramba. Listo, Nair. Dice que tiene problemas. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya no varía. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta. La pregunta es, PeerDeck es una herramienta complementaria a las presentaciones de Google. ¿Qué puede ser útil en presencialidad remota para? Esta fue una presentación que nos compartió la profesora Marisol Beltrán de la Escuela de Biología y PeerDeck, como lo mencioné, es un complemento de Google. Bueno, sigamos. Entonces, ¿para qué es útil PeerDeck? Rojo, calificar informes de laboratorio. Amarillo, simular experiencias de laboratorio. Azul, realizar preguntas interactivas. Verde, descargar literatura científica. Y la respuesta correcta es realizar preguntas interactivas. Ella nos compartió, pues, algunas otras herramientas de biblioteca, perdón, ya que Fernay también lo vi por ahí conectado. Nos comentaba que estuvo aprovechando algunas bases de datos que son para descargar un Grayscope de Turnitin y también estuvo trabajando con unas bases de datos que son, que no son únicamente de documentos, sino que también son de videos. Entonces, así nos contó. Ah, bueno, simuladores también nos compartió. Y específicamente PeerDeck, porque, y ella quiso resaltar esta herramienta en la pregunta porque fue la que ella usó durante la presentación para interactuar con los profes que estaban en esa charla. Siguiente, Ana María. Bueno, entonces, acaba el podio de las cinco personas que contestaron bien y en el menor tiempo posible. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Que dice, el programa para la adquisición de competencias en nudos y suturas dirigidas a estudiantes de cirugía se realizó usando una estrategia de simulación. ¿Cómo fue la estrategia de simulación que utilizaron? Esta fue una presentación de la profesora Laura Valencia de, efectivamente, el departamento de cirugía. Entonces, nos comenta rojo, presencial con instrucción directa por monitores de laboratorio de simulación. Azul, en casa, mediada por TICS en la plataforma Moodle. Amarillo, presencial mediada por TICS en la plataforma Moodle. Y verde, ninguna de las anteriores. Listo, en los dos casos que se mostraban, no logró ser una estrategia presencial. Fue una estrategia que se realizó totalmente remota durante los momentos más estrictos de cuarentena. Entonces, ella nos comentaba cómo utilizaron, fue inclusive en domicilio para enviar algunas cosas, pero todo fue mediado por TICS y en casa. Esa fue la experiencia muy interesante que ella nos compartió. Bueno, entonces, el podio así, Fernay, Fran, Iván, Juan y Mario. Pero recuerden que aquí cualquier cosa puede pasar en el último minuto. Si ustedes responden rápido y bien, pueden quedar en el podio. Entonces, vamos con una pregunta de Cultura General de la UIS. El Auditorio al Aire Libre, José Antonio Galán, es conocido también popularmente como robo el matadero, amarillo el juzgladero, azul la plazoleta o verde la gallera. Entonces, bueno, muy bien. Y, pues, lo ideal es que no se les olvide el nombre real, ¿no? El Auditorio al Aire Libre, José Antonio Galán. Para que suban punticos. Entonces, mire, ya Marta apareció en el podio. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De acuerdo con la experiencia donde se integran Genially y Moodle? Esta fue una presentación del profesor Hernando Guerrero de la Escuela de Ingeniería Química. ¿Cómo nos recomendaba compartir una presentación con los posibles usuarios? ¿Cómo se sugiere ante una integración de Genially y Moodle que compartamos nuestras presentaciones? rojo, con un vínculo para descargar al equipo, amarillo, con un vínculo al explorador, azul, por visualización de un video, y verde, con una memoria USB. ¿Cómo recomendarían para compartir una presentación en Moodle? Sí, nos sugieren que con el vínculo para que se pueda ver embebido dentro de Moodle. Bueno, muy bien. Así va nuestro podio. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de Cultura General de la UIS? ¿Cuál es el nombre de la Biblioteca de la UIS? Se debe arrancar a verme. rojo, Alejandro Galvis, azul, Camilo Torres, amarillo, Jorge Ovesta, Vesga, o verde, Clemente Retajos. Entonces, el nombre de la Biblioteca de la UIS, se debe arrancar a verme. Es... muy bien, Alejandro Galvis, y... bueno, el podio se mantiene. Seguimos con la siguiente pregunta de la capacitación. ¿Qué uso tienen los programas de Screencast en la producción de videos educacionales? rojo, sirven para grabar desde una webcam, azul, se usan para capturar la pantalla del computador, amarillo, permiten recortar y editar videos, y verde, son programas para hacer presentaciones. Correcto, se usan para capturar la pantalla del computador. Ese tipo de programas especialmente está diseñado para eso. Entonces, esta fue parte de la presentación del profesor Zay Pertuz, que nos estuvo compartiendo estrategias que él utiliza para el desarrollo de videos en casa. Entonces, así va nuestro podio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos programas no pertenece a la Facultad de Ingeniería Físico-Mecánica? Entonces, pregunta de Cultura General de la UIS, ¿Cuál programa no pertenece a la Facultad de Ingeniería Físico-Mecánica? ¿Robo Ingeniería Civil? ¿Azul Ingeniería Mecánica? ¿Amarillo Ingeniería Industrial? ¿O verde Ingeniería de Petróleos? Entonces, una pregunta para que sumen puntos. Rápidamente. Entonces, bueno, Ingeniería de Petróleos que pertenece es a Físico-Química. ¿No se movió? Sí, Omer se alcanzó a meter en el podio. Subió. Ah, ok. En la red social Instagram, ¿cómo se denomina a lo primero que ven los usuarios que entran en su perfil? Es decir, en la página donde aparece la foto de perfil, la biografía y los contenidos compartidos. Esta pregunta es de varios ponentes que estuvieron como apuntándole un poquito a dejar claro la utilidad que podrían tener esta red social. Rojo, real. Azul, fit. Amarillo, historia. Y verde, direct. ¿Cuál es lo primero que ven los usuarios al entrar en su perfil? Muy bien. Eso es lo primero que ven. ¿Se movió? Sí, Iván, subió al primer puesto. Entonces, vamos con pregunta de cultura general de la UIS. Lo puedo ayudar un poquito más. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta icónica edificación de la UIS que aparece en la IMAMI y que es considerada también como un sede o punto de encuentro de los egresados? Entonces, el edificio que aparece en la imagen es rojo, edificio Daniel Casas, azul, instituto de lenguas, amarillo, La Perla o verde, Bienestar Universitario. Entonces, muy bien, este edificio es Casona, La Perla. Entonces, vamos a ver el podio. Bueno, el podio se mantuvo, todos contestaron bien y se mantiene el podio con Iván en el primer puesto, Ferney en el segundo, Juan Vaso, Isabel Pérez y Omer Vuelva. Por el momento, ¿no? Por el momento. ¿Qué tipo de experiencia pedagógica se puede alentar proponiendo proyectos caseros? Entonces, experiencias como rojo, aprendizaje en contexto, azul, integración de saberes, amarillo, aprendizaje a través de vivencias y verde, todas las anteriores. Esta es una pregunta contextualizada en la presentación del profesor Juan Carlos Vaso. Todas las anteriores, precisamente era lo que él nos presentaba sobre su charla, cómo logró esas tres estrategias con una sola actividad que eran los proyectos en casa. Bueno, y acá ya hay cambios en el podio, entra Sally, entonces recuerden que aquí cualquier cosa puede pasar, quedan todavía algunas preguntas para que los que estén en los últimos lugares puedan alcanzar a los primeros puestos y recibir su cafetín. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. A ver, acá les voy a ayudar. ¿Cuál es esta agrupación artística de la UIS que se muestra en la imagen? Ellos utilizan instrumentos menores y voces heterogéneas para ambientar música. Entonces, es en UIS, Tuna UIS, Macondo o Teatro UIS. Entonces, muy bien, corresponde a la Tuna UIS. Y vamos a ver el podio. Mira, Isabel Pérez sacó a alguien del podio. Entonces, eso está muy reñido todavía. El profesor Omer. Eso está muy reñido todavía. Sí, se mueve. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con la experiencia desarrollada en la Escuela de Biología, esto lo nos compartió la profesora Yurani, Yurani Natalí Hernández, selecciona la revista científica disponible en la biblioteca de la UIS que publica métodos experimentales en formato de video y que sirve como complemento de las prácticas de laboratorios en casa. ¿Cuál es esa revista que se está publicando también en formato de video? Bueno, aquí están las opciones. Rojo HOF, azul PEER REVIEW, amarillo CALDASIA y verde SALUD UIS. Esa es la revista. Inclusive otros, creo que la profesora Laura Valencia también lo compartió como una estrategia que ella estaba utilizando porque encontró muchas cosas que le aplicaban para cirugía. Entonces, sirve para diferentes áreas disciplinares los videos que allí se encuentran. Bueno, y el podido se mantiene, pero aún cualquier cosa puede pasar. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con la experiencia, enseñanza de procesos constructivos y redes sociales, ¿qué herramientas adicionales a la competencia de aprendizaje basado en proyectos podemos utilizar con Instagram para mejorar el trabajo colaborativo, generar visibilidad del proyecto y del grupo de trabajo? Como un segundo uso de Instagram para mejorar el trabajo colaborativo. Entonces, rojo crear el perfil de una empresa, azul publicar fotos, amarillo publicar videos, verde ninguna de las anteriores. ¿Cuál será esa herramienta que ayuda a que, por medio de Instagram, mejore el trabajo colaborativo? Esto nos lo compartió hoy el profesor Omer como adicional a los resultados, a los productos digitales que se generaron sobre la actividad que desarrolló. Yo, adicionalmente, creo como esa motivación de los estudiantes por convertirse en una empresa real y lo más parecido a una empresa real, inclusive lo que ellos debían formular como si la empresa fuera con todas las de la ley y el perfil fuera real. Bueno, entonces, uy, solo acá sumó en el podio Iván Suárez, que va muy bien. Lleva una racha de 13 preguntas contestadas correctamente. Muy bien, el profesor Iván Suárez. Seguimos, ¿cuál de las siguientes no es una facultad de la UIS? Para que sumen puntos todos los que no han acumulado. Rojo, ingenierías físico-mecánicas, amarillo, salud, azul, ingenierías electromagnéticas o verde, ciencias. Entonces, usamos el método de descarte para verificar cuál no es una facultad de la UIS. Y la respuesta correcta, obviamente, en la UIS no existe ninguna facultad con el nombre de ingenierías electromagnéticas. Bueno, todos sumaron punticos y el podio se mantiene. Seguimos. Aló. En la experiencia de la sede de socorro, formación interactiva en turismo mundial. También es una presentación del día de hoy. Se utilizó la plataforma Zoom para crear videos de promoción de las conferencias. Y el video en formato MP4 se editó con los programas Filmora y Sony Vegas Pro. La pregunta es, ¿esto es verdadero o es falso? Entonces, vamos a marcar azul si es verdadero y rojo si consideran que esto es falso. ¿Consistaron muy rápido? Sí. Yo no se había acabado el tiempo. Esto es verdadero. Las herramientas que este colectivo de profesores utilizaron y que nos compartieron fueron precisamente esas dos para la edición de los videos. Bueno, muy bien. El podio se mantiene. Y acá con una buena racha de Iván Suárez, que lleva 15 preguntas correctas. Para visualizar con WICAP el sílabus creado en Google Sheets, la respuesta, la ruta correcta es. Entonces, eso no lo explicó hoy el profesor David. Publicar el Google Sheet, copiar el enlace publicado, pegar el enlace en el navegador después de este comando. Azul. Copiar el enlace del Google Sheet, publicar el Google Sheet, pegar el enlace en el navegador en el comando. Amarillo. Copiar la llave del Google Sheet, publicar el Google Sheet, pegar la llave en el navegador después del comando y ver de ninguna de las anteriores. Esta era la respuesta. Sí, la ruta era muy específica. Bueno, acá nos sumaron puntos. Las dos personas todavía siguen abajo del código. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Que es la última pregunta, ¿no? ¿Qué es el cine universitario? Rojo, los videos institucionales de las obras civiles que se han hecho en la UIS. Azul, los videos de las propuestas estudiantiles de años pasados en YouTube. Amarillo, las clases en modalidad presencial remota vía Zoom. Y verde, la producción cinematográfica que busca poner la universidad en la pantalla. Exacto. Esa era la respuesta correcta. Bueno, entonces, así damos fin a esta ronda de preguntas. Vamos a ver qué profesores quedaron en el podio como actividad final de esta tercera semana de Cafetico Pedagógico UIS. Entonces, vamos a ver los profesores ganadores. Entonces, en tercer puesto de nuestro podio, el profesor Juan Basto. Muy bien. Segundo puesto, el profesor Fernay Calderón. Y en el primer puesto tenemos a Iván Suárez. Cuarto puesto, Sally. Y quinto puesto, Isabel Pérez. Listo. Por favor, a las personas que se ubicaron en los cinco primeros lugares. Me escriben al interno, acá por el chat de Zoom, para tener sus datos. Ya les conté que necesitaba celular, nombre completo, unidad académica, dirección. Recordándoles, por favor, tenemos la restricción de que como es comestible, solo podemos entregar en Bucaramanga y su área metropolitana. No podemos entregarlo por fuera. Entonces, cualquier novedad, cualquier inquietud me van escribiendo por el chat. Voy recibiendo y les voy confirmando si me va llegando la información. Listo. Ana María, muchas gracias por el apoyo con esta actividad. Aló. A ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y para reforzar los conocimientos de lo aprendido durante esta actividad que les preparó la universidad para reforzar todas sus habilidades. Gracias. Y ojalá haya sido de mucho provecho para todos. Fue un esfuerzo bastante grande, contactar a los profesores, organizar todos los recursos. Y pues esperamos que efectivamente lo hayan aprovechado y hayan capturado muchas ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Naís, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Iván Suárez, ya recibí tu información. Me faltan los demás. Gracias. Fernay Calderón. Ya recibí su información. Muchas gracias. Gracias, profesor César Roa, por acompañarnos. Profesor Saiz, gracias por acompañarnos como ponente, como asistente. Cliente fiel también. Profesor Inés, muchas gracias. Profesor Ronald, gracias. ¿Quién me falta? Sí, profesor Saúl, todos los videos se están quedando para que los puedan revisar. Profesor Sali, acabo de recibir su información. Confirmo. Van tres. Profesor Juan Carlos, acabo de recibir también su información. Van cuatro. Sí, ya. Sí, Juan Carlos, ya. Me falta una personita. Sí. Sí. Visto en el transcurso. Ahora sí, confirmo que me llegó la información de todos los ganadores. Confirmo que en el transcurso de la siguiente semana les estará llegando el cafético para que lo disfruten en la casa con alguien más. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.